Y es muy bonita la historia, usted lo puede leer en su casa después, pero vamos a leer varios versículos, vamos a leer del capítulo, del versículo 1, del capítulo 10 hasta el versículo 13, vamos a leer de corrido y así al último traemos una exhortación. Dice, Y Salomón le contestó todas sus preguntas y nada hubo que el rey no le contestase, y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, Asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestres Salas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Y dijo al rey, Nunca vino tan grande cantidad de especias como la reina de Sabá dio al rey Salomón. La flota de Irán, la flota de Irán, que había traído el oro de Ofil, traían también de Ofil muchas, mucha madera de sándalo y piedras preciosas. Y de la madera de sándalo hizo el rey baluartes para la casa de Jehová y para las casas tales arpas, también salterios para los cantores. Nunca vino semejante madera de sándalo ni se ha visto hasta hoy. Y el rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso y todo lo que pidió, además de lo que Salomón le dio y ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados. Está larguita la historia, pero usted la puede leer más bien con detenidamente en su casa. Pero esta reina, por causa de la fama de la sabiduría de Salomón, vino a visitarlo. Y como siempre, cuando tú vas a visitar a alguien, siempre le llevas algo, no vas a llegar con las manos vacías. Bueno, eso se acostumbra en muchos lugares, ¿verdad? Si tú vas a visitar a un enfermo, le llevas algo, un caldito de pollo, ¿verdad? Si acaba de tener un bebé, la hermana, ¿verdad? Eso se acostumbra en nuestros países, o aunque estén, cualquier enfermedad que tenga, van a llevar un caldo de pollo o lo que sea. Pero esta reina, ¿verdad? Pues como era una reina que tenía mucho dinero, tenía, era una reina, los reyes, las reinas, ¿verdad? Pues tienen en abundancia. Y dice que le llevó, ¿verdad? 120, ¿verdad? Talentos de oro. Se calcula que 120 talentos de oro son como cuatro toneladas y media, men, que llevaba en los camellos. Esa mujer solamente para ir a ver a Salomón y para ofrecérselos, ¿verdad? Como una ofrenda, ¿verdad? Por su sabiduría. Pero me llama la atención, porque ella le traía bastante, ¿verdad? Al rey. Ella le traía mucho. Y a veces nosotros venimos a la iglesia y le traemos una buena ofrenda al Señor y queremos sorprender a Dios, ¿verdad? Creemos que lo vamos a sorprender, porque le traemos una buena ofrenda al Señor. Pero a Dios no hay quien lo sorprenda, porque de él es el oro y la plata. Pero Dios se agrada, ¿verdad? Si usted le trae una buena ofrenda a Dios, pues él se agrada de que usted quiere, ¿verdad? Ser agradecido o agradecida. Pero me llama la atención el versículo 13, que dice que el rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso y todo lo que pidió, además de lo que Salomón le dio y ella se volvió y se fue a su tierra. Queriendo decir lo que entendemos en ese versículo, es que la reina le trajo esos presentes a Salomón y después Salomón le dio presentes, porque dice que el rey Salomón le dio a ella bastante. Y después dice que parece que, ahí es lo que entendemos en ese versículo, es que ella le dio a Salomón muchos presentes también, perdón, Salomón a ella. Y dice que después le dijo el rey a Salomón, a ella dice, ahora pide lo que tú quieras. Después de lo que ya el rey Salomón le dio, dijo pide todo lo que quieras, todo lo que quieras yo te lo doy. Imagínese, esa reina podía pedir todo lo que, hasta la mitad del reino, porque todo lo que quieras te lo doy, ¿verdad? Es una pregunta, es algo difícil de, ¿verdad? Es como si usted invitaría a su casa, sabes que todo lo que te guste llévatelo. O lo dice, le vacía la casa, no diga eso porque, amén, ¿verdad? Entonces, pero este rey, ¿verdad? Dice, el rey Salomón dice, pide todo lo que quieras, yo te lo doy, ¿verdad? Pero sabemos que el rey Salomón tipifica a Dios, tipifica a Jesucristo, porque Salomón es tipo de Jesucristo, ¿verdad? En la tipología, según parece que ahí viene también. Entonces, ¿por qué? Porque la sabiduría Dios se la dio a Salomón. Entonces, vemos ahí que esta reina, ¿verdad? Le trajo muchos presentes y ella le da presentes a ella y después ella le dice, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres? Todo lo que tú quieras, yo te lo doy, ¿verdad? Y dice que ella se fue bien bendecida para su tierra. Dice en el capítulo 9 de Segunda de Crónicas, o sea, lo ponen ahí en la pantalla, Segunda de Crónicas, capítulo 9 y versículo 12, ahí dice también en ese versículo, ¿verdad? Vamos a entender mejor ahí, si lo pueden poner en la pantalla. Dice Y el rey Salomón dio a la reina de Zabá todo lo que ella quiso y le pidió más de lo que ella había traído. Dice, y le pidió más de todo lo que ella había traído al rey. Después ella se volvió y se fue. Amén. Dice que ella le pidió más de lo que ella había traído al rey. En otras palabras, ella le trajo bastante. Después el rey Salomón le da bastante a ella y ella todavía le pide más, de tal manera que se fue más bendecida que lo que ella le trajo al rey. ¿Y a qué vengo con la exhortación? De que a veces nosotros le traemos a Dios una buena ofrenda abundante, una buena ofrenda al Señor. Pero ¿sabes una cosa? Nosotros nos vamos a ir más bendecidos de lo que nosotros le traemos a Dios. Porque lo que traemos a Dios, en realidad, no lo vamos a sorprender. Pero cuando tú le traes a Dios una buena ofrenda, Dios te da más a ti. Tú te vas para tu casa con mejores bendiciones. Te vas con la paz de Dios, te vas con el gozo de Dios, te vas con la salvación si no has sido salvo. Te vas con muchas bendiciones porque Dios sabe dar más abundante, ¿verdad? Según Filipenses 4 y versículo 13, no recuerdo, dice que Él sabe dar más abundante de lo que pedimos o entendemos lo que acabamos de leer en las confesiones. Entonces, cuando nosotros le traemos una buena ofrenda al Señor, nosotros nos vamos más bendecidos porque Dios es el dueño de todo, el dueño del oro y la plata. Entonces, nos vamos con muchas bendiciones. Y a veces son materiales, a veces son físicas, espirituales. De todas clases Dios nos bendice. De tal manera que nos vamos más bien bendecidos porque eso sucedió con la reina, ¿verdad? Que le trajo esos presentes a Dios, a Salomón, perdón. Y si vamos allá a Lucas, por último, mientras nos preparamos, el Señor Jesucristo menciona a esta reina. Amén. En el capítulo, en Lucas capítulo 11 y versículo 31, si lo ponen en la pantalla, dice el Señor Jesucristo a los fariseos y saluseos que estaban ahí con Él, dice, la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón y he aquí más que Salomón en este lugar. Él está hablando de él. Amén. Y dice que la reina, amén, dice que se levanta, en otras palabras, la reina fue salva solamente porque fue a ver a Salomón. Y dice que se va a levantar en el día del juicio y dice que ella va a condenar a los que no creyeron en él. Dice, porque aquí está alguien que es más grande que Salomón y ustedes no lo quieren aceptar. Amén. Al Hijo de Dios. Imagínense, ahí la mención a Jesucristo. Y ya habían pasado, a lo mejor, como mil años cuando eso sucedió, cuando esta reina fue a visitar a Salomón. Amén. ¿Por qué? Porque ella escuchó de ese rey que tenía sabiduría de Dios. Y esa reina se fue bien bendecida y se fue, amén, salva a su tierra. Y se va a levantar en el día del juicio, cuando los muertos sean resucitados. Ella va a levantarse y dice que va a juzgar a esa generación que no aceptó a Jesucristo. Y ella también va, amén, a condenar a los que en este día tampoco aceptan a Jesucristo porque él ya vino al mundo como Hijo de Dios para salvar a todo aquel que está perdido y la gente no quiere aceptarlo. Pues esa mujer, siendo gentil, amén, juez salva solamente por ir a escuchar la sabiduría de Salomón. Amén. Así es que, ¿cuántos están contentos que están aquí escuchando Palabra de Dios? Estamos contentos, así es que, pues, ¿qué tal si nos ponemos de pie? Y así usted se prepara para traer la ofrenda, los diezmos y así vengamos a honrar a Dios con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Dios les bendiga. 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 Como tú cantarés, como tú alabarás el Señor, el de su gracia me rotó. Como tú cantarés, como tú alabarás el Señor, el de su gracia me rotó. Amén y con ese gozo hemos venido Señor, trayéndote las ofrendas, los diemos Señor, lo que tú ya has puesto en nuestro corazón Señor, delante de ti y declaramos que tú lo santificas Señor y que tú Señor amado multiplicas cada una de ellas Señor amado. Bendice a tu pueblo Señor y declaramos en el nombre de Jesús que tu pueblo es bendecido Señor amado porque da con alegría Señor, delante de ti Señor ponemos estas ofrendas y declaramos que tú las santificas en el nombre de Jesús, recibalas Señor, amén y amén. Gloria a Dios, sigamos adorando a Dios, cierre sus ojos y levante sus manos. Gloria a Dios, sigamos adorando a Dios, y alabanza y adorando a Dios, que te ofrezco Señor, y el nombre maravilloso de Jesús, Esa alabanza y adoración Lo que te ofrezco En el nombre maravilloso de Jesús Esa alabanza y adoración Lo que te ofrezco En el nombre maravilloso de Jesús Esa alabanza y adoración Lo que te ofrezco En el nombre maravilloso de Jesús En el nombre maravilloso de Jesús En el nombre maravilloso de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Yo voy a cerrar sus ojos Y decirle Señor aquí estoy Mi corazón se dispone a recibir lo que tienes Vengo delante de ti En el nombre maravilloso Nombre que sobre todo nombre recibo Señor Lo que has predestinado para mi vida en este día Recibo Rindo mi corazón delante de ti Todo mi ser se rinde Mi alma, mente y corazón se rinde a ti Aquí está todo nuestro ser Señor Ven y ministranos Ven y ministranos Ven a limpiarnos Señor Con tu palabra Ven a purificar nuestro corazón Todo nuestro ser Todo nuestro ser Anhela y necesita más Dígale te anhelo Te anhelo Te anhelo Venga a limpiarme Te anhelo más En el nombre de Jesús Vengo a ti En el nombre de Jesús Por su sangre me presento a ti Para recibir Lo que tienes para mí Hoy recibo de ti Hoy recibo de ti Todo lo que tienes para mí Mi corazón te anhela más Quiero más Quiero más de ti Menos de ti Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de ti Menos de ti Menos de ti Menos de mi Porque tu amor vale más que mil palabras Tu amor vale más que una canción Tu amor es lo que inspira mi corazón A cantar, déme aquí Señor, envía Tu amor vale más que mil palabras Tu amor vale más que una canción Tu amor es lo que inspira mi corazón A cantar, déme aquí Señor, envía Dame esa agua Señor, y dame esa agua, esa agua de vida Ven Espíritu de Dios, Espíritu Santo Ven, lléname Transforma mi alma y mi ser Ven, lléname aquí Señor, envía Dame esa agua, agua de vida Dame esa agua, esa agua de vida Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven y sana mis heridas Ven, lléname Señor Ven, lléname Ven, lléname Transforma mi alma y mi ser Ven, lléname Señor, envía Dame esa agua, agua de vida Dame esa agua, esa agua de vida Dame esa agua, el agua Espíritu Santo ven y sana mis heridas Ven, lléname Señor, ven, lléname Ven, lléname, lléname Espíritu Santo ven y sana mis heridas Transforma mi alma y mi ser Ven, lléname aquí Señor, envía Una vez, lléname Dame esa agua, agua de vida Dame esa agua, el agua de vida Espíritu Santo ven y sana mis heridas Ven, lléname, transforma mi alma y mi ser Ven, lléname aquí Señor, envía Espíame a mí, envíame, envíame aquí, Señor, envíame a mí. Oh, gracias, Padre. Qué preciosa unción. La adoración de alabanza al que la merece toda. Es el Rey de Reyes, Señor de señores. Nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Y qué lindo entenderlo, ¿verdad? Que cuando adoramos a Jesús, estamos adorando al Padre. Y cuando adoramos al Padre, equivale también esa emoción. Estamos adorando al Hijo y la emoción del Espíritu Santo. Esa es la confusión gloriosa, de la cual cada día la necesitamos. Mientras adoraba al Señor, me dijo claramente, El Espíritu Santo, mi unción, mi poder, mi autoridad, mi dominio, Mi potestad, ya lo envíe. Está aquí. Y lo único que tenemos que hacer es recibir. En el aposento estaban todos unánimes juntos, 120. Y que estaban esperando al Espíritu Santo. Ya nosotros no tenemos que esperar. Solamente recibirlo. Y si recibimos, vamos a ser bautizados y llenos de ese poder, esa autoridad. El Señor nos quiere hablar sobre eso en esta noche. Un poquito más, ¿verdad? El mensaje que Él estuvo hablándonos y enseñándonos el domingo. So, prepárese para recibir grandemente estas bendiciones. Pero antes que eso, quiero poner unos videos para que ustedes reciban ese conocimiento de lo que está pasando, ¿verdad? En esta nación y todo afecta a las demás naciones. So, pueden tomar asiento, Dios les bendiga. Y ponemos ese video, ¿verdad? Y las hijitas ahí en internet. De Google. En lo cual, este siervo de Dios, que Dios le ha dado sabiduría en la internet y bien estudiado y tiene su propia iglesia en Australia. Se ha dado cuenta. Y esto es muy importante que todos lo escuchen. Para que ustedes vean. Y es confirmación. Me agrada cuando Dios revela estas cosas. Porque confirma todo lo que Dios nos ha estado diciendo, ¿verdad? Con anticipación. Y para eso son los profetas que Dios tiene aquí en la tierra, ¿verdad? Sus ungidos. De dejarnos saber lo del porvenir. Y no el otro. Antes que ese. Está bien, deja ese. Deja ese. Pon ese. Y después ponemos el otro que te envié hace como tres semanas. ¿Ok? Y todo esto es lo que está pasando a través de tecnología. Y qué tan vivo y conectado está todas estas compañías que trabajan para el anticristo. Y especialmente Google. En lo cual vamos a ver. Porque todos estos liberales y demócratas. Que tienen ese espíritu del anticristo. Están en contra de Cristo. Están en contra de la iglesia de Cristo. Y no pueden hacer nada. En todo lo que ellos quieren ponerle en acción. Pero poco a poco se está poniendo en acción todo eso. Ya el anticristo está. Ellos están bien contentos. Los iluminados, los mazones. Todo este grupo de ramas de ministros. Pero no puede manifestarse porque algo lo detiene. Bíblicamente. Y esa noticia en realidad la dieron ya en los años 78, 79, en el 80. Mandaron ese mensaje a todos los satanistas. A todos los iluminados, los mazones. Y todos los que controlan el mundo. Todos están en la misma rama. Son hijos de Satanás. Y esa. Se había dicho que ya. El hijo de Satanás. Ya estaba en posición de acción. Eso fue en el 78. Aleluyamos iglesia. Ya está. Lo que falta que la iglesia sea levantada. Y entonces manifestarse. Pero desde ese tiempo se estaba manifestando. Toda esta nueva tecnología. Y les aconsejo. Que sea sabio. Y economice sus buenos 10 paquetes de agua. De acuerdo a la familia que tenga. Yo siempre tengo mis 10. Y. Si va a Walmart. Está buena. Agua. Y esa empieza. No es Nestle. No es con la N. Nestle. La agua. Es la Zephy. Casi siempre la usamos nosotros. Es la mejor que sale cuando ayunamos también. Desde luego. La mejor es la eterna. Esto hasta cristiana es. Es más carita. Pero. Mi hijita. Siempre me bendicen. Y almacené comida. Y almacené comida. Porque algunos. Y no salió Trump. Y hasta yo mismo me descuidé. El señor me dijo. Hay que tener mucho cuidado. Si he profetizado que todo se viene para abajo de nuevo. Y esto va a ser más peor que todo lo que ha pasado. Todavía tienen que seguir esa. Orientación. Verdad que nos ha estado dando eso. Les pido a todos los padres y las madres. Háganlo mañana. Estamos libres. El martes también. Y compren sus 10 paquetes de agua. Y almacenen comida. Amén. No muchos aménes. Después no me vengas. Después no me vengas a pedir a mí. Y sabe que cuando todo esto se venga para abajo. O suceda lo que suceda. Ya sabemos donde tenemos que reunirnos. Todos aquí. Amén. Los que quieran y los que no. Todos los hijitos van a llegar. Los demás allá defiéndase como pueda. Con el diablo y Isaac y todo lo que. Pero a nosotros no llegáramos. Y esos son los días que estamos viviendo. Y no debemos estar asustados. Sino más contentos. Porque ya eso ha sido profetizado. Ya esos eventos futuros los estábamos esperando. Porque nosotros somos la generación. Que Jesús mismo profetizó. Que íbamos a ver todas estas cosas. Y somos la generación que vamos a ver el rastro de la iglesia. Y así mismo puede sucederlo ahora mismo. Ahora mismo. Y tengo tres videos. Pero no se los voy a enseñar los tres. Pero se esperan cosas tremendas. Todo se ha cumplido. La posición. De lo que el Señor nos enseñó en Apocalipsis 12. Con respecto a la Virgen. Dando a luz. Y el Señor nos enseñó que esa criatura. No es Jesucristo. Porque esto es en Apocalipsis. Amén. Pero si es la iglesia de Cristo. Son los hijos de Dios. Que prontamente van a ser arrebatados al cielo. Y después el anticristo va y se pelea contra la mujer. Y su descendencia. ¿Qué? ¿De dónde vinimos nosotros? Del pueblo de Israel. Amén. Y sus descendencias son aquellos que siguen en religión. De judaísmo y fariseos y saduceos. Este es rey de iglesia. Sigue orando. Ya terminamos los dos meses. Y una semana de cadena de oración. Pero eso no quiere decir que usted va a dejar de orar. Ahora que el Señor nos ha adiestrado y ha puesto nuestro cerebro en una actitud de que automáticamente cuando te levantas tú te vas a orar. Ya a la hora que tú venías a las seis de la tarde a orar ya tú sabes que tú te vas a orar en tu casa. Los que vienen a las siete usen su hora y quince minutos con su familia. Aleluyamos iglesia. Pon en práctica. El Señor nos está enseñando estos misterios con respecto a la oración. Y vamos a recibir todos sus beneficios si lo ponemos en acción y somos obedientes a su palabra. So. Aunque no va a haber la cadena de oración hasta septiembre. Y el Señor me dijo octubre también vamos a estar en esa posición. Esos dos meses. Ya que en septiembre es la fiesta de las trompetas. Es la fiesta de Dios. Y estos profetas que estudian estos eventos y tienen esta sabiduría de Dios. Septiembre suena rastro. Pero el día de la hora no ya sabe. El rastro puede suceder a la hora mismo. Aleluyamos iglesia. El mismo Dios a través de los profetas y el precioso salvador profeta de profetas Jesús. Nos deja saber que el día y la hora nadie sabe. Y la verdad del Señor vendrá como ladrón en la noche. Tú a lo mejor esperas que ven. No. Va a venir. Y tú no te vas a dar cuenta. Pero con nosotros no hay problema porque no estamos ready. Yo estoy ready. Suena la trompeta yo me voy. Amén. Y todas estas noticias y todo esto que no se va a ver en las noticias mentirosas de CNN y ABC y todo esto está controlado por el maligno. Y los dueños de estas compañías de noticias, ellos mismos son musulmanes, son los que tienen dinero y ellos son los que están. Por eso tú nunca ves ellos hablando mal de Islam y de los musulmanes. Todo lo contrario. Tratando de abrir más puertas. Pero tenemos noticias cristianas que nos informan y yo tengo todos esos canales y así el Señor me pone como profeta para yo dejarle saberlo a ustedes y avisarle con anticipación de que estemos ready. Amén, iglesia. Y mire este video que está tremendo. Y esto viene de Google. Le digo un poquito porque hay muchos que no entienden el idioma inglés muy bien. Y este tiene que ver con parte de, no digo que será la marca, pero mire que diabólico está esto que usa tu ADN para entonces ponerlo en acción a través de ese reloj, lo que puede ser en la mano derecha de la marca de la bestia. Dale, hijita. Se llama el reloj vampiro, pero esto lo anuncian las noticias cristianas. Ellos no lo anuncian de esa manera. ¿Cuánto lo entendieron? Eso escuche bien. ¿Qué es lo que hay dentro de este reloj? ¿Qué es lo que hay dentro de este reloj? Como un mini particle accelerator. ¡Wow! Espera un minuto. ¿Dónde hemos escuchado el particle accelerator antes? Donde hemos escuchado esa palabra dice, pues, nosotros le hablamos de este sistema Zen, donde estuve hablando dos años atrás, que esto es lo que, la llave que abre el pozo de la misma, de donde sale Apolión, que es nada menos que Satanás. Y se le da la llave, y eso va a suceder, ya está pronto a suceder. So, esta misma compañía lo que está haciendo todo esto, y este reloj se llama así, y ya hay muchos aquí, a lo mejor, lo pueden tener en sus manos ya. Y el mundo secular, desde luego, tremendo. So, siguen escuchando. CERN, and the Large Hadron Collider. See, there's a future in this, and it's going to be filled with particle accelerators all over the world. And as we have found out, and proven time and time and time again, CERN and the LHC is up to something. They have changed the environment that we live in. They have changed and caused earthquakes. They have changed. Para algunos que no estuvieron escuchando las enseñanzas de dos años, tres años atrás, CERN es este invento que todos estos científicos alrededor del mundo, que fueron contratados por los masones, los minares, para tratar de poner en acción lo que dice Apocalipsis, con respecto al pozo del abismo es abierto. Pero ustedes, la mayoría han visto en esa serie, Stargate. ¿Cuánto han visto Stargate? Donde se abre una puerta dimensional, amén, en el universo. Y los que entran por ahí son extraterrestres y todo eso, pues, eso es CERN. Y en realidad, lo que se está abriendo son las mismas puertas del infierno. Que todo está conectado con todo el universo y por eso Satanás está ahí controlando todo el segundo cielo. Y esas mismas conexiones están conectadas a los abismos y al mismo infierno. En lo cual el infierno está en el centro de la tierra. Eso está comprobado por la palabra. Amén. Síguelo. La magnetosfera, significativamente, altera todo el tiempo cuando la máquina está funcionando. Lo que hemos visto en sus beam dumps. Demons. Y si no han visto esos, go back y velo en nuestro canal o en freedomfightertimes.com. I guarantee que tú vas a encontrar. There has been so many things going on with this place. And lo and behold, just a couple of weeks ago, they changed their entire layout for the Visitar's website, where everybody goes to get their data from, for CERN. They got rid of the dump pictures, the beam dump pictures that they were posting. The question is why? What's coming through the beams? What's really happening? Because as we also proved in this video just a little while ago, somebody had figured out that their data was false. It was falsified. We were receiving false information from them. So what are they really doing? But we can link CERN directly to when it's running to earthquakes. Massive earthquakes of 7.0 and so on and so forth. We can also now link CERN to demons. We've seen them. And Google is trying to put it on your freaking wrist. If that doesn't scream the Mark of the Beast, I do not know what will. Now, of course, this would be one machine which would tie into another. The Mark of the Beast is truly coming about right before our very eyes. Google recently patented a device which is worse than the RFID chip. What? How is that even possible? Because it sucks your blood. Now, before I go any further, I've got to give credit to the original researcher who found this. CERVANA, it's a YouTube channel. Seek them out. And, of course, subscribe and like because they did an excellent job. What was quietly patented in 2014 by Google has only recently been revealed. It is a well-known fact that Google works hand-in-hand with the United States government and it's no surprise that Google will play a major role in the downfall of mankind. Google is a wicked machine which seeks to seek the destruction. This company of Google is the one that we have as search in the Internet, that you search when you put a name, you search and quickly search the information. This company is satanic. That's why I don't have it in my search engine, in my Internet. Because I follow the advice that the Lord gives us a through this news, to those hijos of God, that God has given us a sabiduría. That even if they try to hide all of those things, the Spirit of the Holy Spirit no is hidden in anything. And God has revealed it in dreams and they look for it and they look for it. That's the Christ that we preach. That's the God God-poderated that lives in us. That's the new nature and the unity of the Holy Spirit of the Holy Spirit of the Holy Spirit that now lives in us. That's why God loves us. That's why God loves us and bless us and bless us and bless us. porque continuamente lo están tratando de matar a ellos, pero no lo pueden tocar. Igual que Presidente Trump. Ahorita vamos a hablar sobre eso, se va a quedar asombrado. Sigue, Lujita. So ve lo que está diciendo, que ese reloj envía información a esa máquina de la bestia. Ya hemos hablado tiempos atrás sobre eso, donde es tan rápida esa máquina. En realidad es un building completo. Pagado por estos billonarios que son ministros de Satanás. Pero toda esa información aún de tu enfermedad, de tu ADN, de todo, a través de eso, todo eso va conectado con esa máquina. Y es así como van a estar persigando a todos los cristianos que se quedaron por ser desobedientes a la palabra de Dios. Por creer que esto era un jueguito. Por no dejarse bautizar por el Espíritu Santo, con la unción del fuego del Espíritu Santo. Los que van a ser levantados son aquellos que están llenos del Espíritu Santo. Aquellos que oran en el Espíritu y ponen en acción esa bendición gloriosa. Solamente quería saber con respecto a eso, ese reloj en realidad salió el año pasado. Y espero que si usted lo tiene puesto, quíteselo. Pero ya tiene su ADN allá y todo. No hay problema, nosotros vamos a ser levantados. Es lo mismo, yo tengo un reloj aquí que te deja saber tu información de tu cuerpo, cuántas calorías quemas, todo. Pero esto no está conectado a mi sangre. Ese nuevo, sí. Y no deben tener miedo, deben negociarse que estamos en Cristo. Y como el Señor me reveló esta semana, Dios va a Nisi, no solamente que Dios levanta bandera. Es nuestra cobertura, que dice esa palabra, Nisi. Y es nuestro protestor. Es el Salmo 91 en acción. Ahora en la gracia, a través de la sangre de Jesucristo y todo lo que Él es. Y hay que mantenerse bajo ese abrigo, y hay que mantenerse bajo esa cobertura. Cada vez el Señor me sigue enseñando estos misterios. ¿Por qué me dio el nombre de este ministerio de iglesia? Giovanni, bandera de Cristo. Ahora no solamente levanta bandera, no solamente nos da victoria, es nuestra cobertura y es nuestro protestor. Jehová nuestro protestor, Jehová nuestra cobertura, Jehová el que levanta bandera y no nos deja perder ni una batalla. Todo estaba en el plan de Dios. Me recuerdo cuando Dios me dio la palabra, tu ministerio se va a llamar Nisi, Jehová Nisi, y a tu hija le vas a poner el nombre Nisi, y cada vez que menciones su nombre, tú me estás activando a mí. Aleluyamos, iglesia. So, Jehová Nisi, ese poderoso gigante está con nosotros como un poderoso gigante, y mientras nosotros nos mantengamos conectados con el turno de la gracia, recuérdese que esa palabra a Jehová Nisi, Dios se la dio a Moisés, cuando vino a pelear contra los amalecitas, y mientras él mantenía los brazos alzados, Israel vencía, amén, y su enemigo no podía contra ellos. Mientras bajaba los brazos, es desconexión, no rendido a él, pero mientras nosotros tengamos los ojos puestos en Jesús, cada día rindiendo nomás, cada vez intercediendo, orando en el Espíritu, como el Señor nos enseñó anoche en esos cinco minutos, ¿cuántos se gozaron? Vuestras vidas no son las mismas. Sí, fuerte el Señor. Tremendo. Ahora, les voy a mostrar a través de este video para algunos que no creen todavía, que todavía no son hijitos, no quieren creer la palabra profética que este cielo le da, y con evidencia, no solamente la Biblia, no solamente noticia tras noticia. President Trump, como Dios me lo mostró, Dios lo escogió para este tiempo, para darle la libertad a la Iglesia de Cristo, a recibir el avivamiento. ¿Qué va a pasar después de eso? Solamente Dios sabe. Pero así como hizo a Rey Ciro, en los tiempos de Israel, cuando estaba en esclavitud, ahora Dios nos ha dado el privilegio de tener un presidente, creía que esto no iba a suceder, para decir la verdad. Yo creo que, pero creía que con Obama, que es tipo del anticristo, el único presidente que no se ha retirado, todos los demás se retiran y se van. Amén. Este sigue dando vueltas alrededor del mundo, siguiendo, afectando las naciones. Este no ha parado, se desaparece, vuelve, está haciendo cosas tremendas. Y si usted cualifica las fechas y todos con lo que tiene que ver el anticristo y lo que ellos reportaron desde los años 60, si hay alguien que cualifica para el anticristo, es Obama. Pero vamos a ver a través de lo que este siervo descubrió, y usted lo puede poner en acción, usted se va a dar cuenta, que el trono es el anticristo, como algunos creen, y lo puedo decir confiadamente, como los mexicanos creen, y muchos en pano, porque lo está sacando los malos de aquí, pero son todos los liberales que no tienen a Cristo, y por eso yo espero que aquí se le vaya esa mentalidad, porque usted, está la cita igual que ellos. Aleluyamos, iglesia. Pero este reportaje te va a comprobar 20 veces más de lo que ya yo te he enseñado, para aquellos que no creen, aleluyamos, iglesia. Veanlo. Esa es otra parte grande. ¿Qué es? Comercio. Ahora, dame el otro video. Google. ¿Por qué él dejó a Google? Hasta los míos tiempos atrás. Con el pastor. Sí, ese mismo. Ese mismo. ¿Por qué él dejó, se titula este video? ¿Por qué él dejó a Google? Hablando de que Cristo nos profetizó y nos dejó saber que en los tiempos en lo cual la iglesia va a ser levantada, esa generación que somos nosotros iba a haber un engaño tan terrible que aún los escogidos serán engañados. Sodo que usted no crea lo que yo estoy diciendo y usted crea que Tron es malo, usted está en esa decisión. Usted es uno de ellos. Toca que te va. Escuchate. Usted es uno de ellos. Por eso estás mal. Dile, por eso estás mal. Por eso no te vas a poder levantar. Hasta que no salga ese engaño. Esos demonios que has recibido. La profecía de Pablo a Timoteo se ha cumplido. Por todos los tiempos. Esos espíritus están ministrando a muchos cristianos. Y es porque han dejado de orar, de ayunar. Han dejado de buscar el rostro de Dios y mucho menos no se someten a autoridad aunque se sonríen como que están en autoridad. Seguimos aquí. Yo sé que fue fuerte para algunos, pero recibe esa pedrada en el nombre de Jesús. Arrepiéntase. ¿Cuánto dicen amén? Ok, síguelo. ¿Quién controla información? Quien controla información controla todo. Porque la gente se deja llevar solamente por información. Por eso muchos ministerios en Guatemala crecieron porque lo primero que entendieron por una voz profética y el pastor César fue quien me enseñó esto y por eso él puso radio que el que controla información en los aires esas son las iglesias que crecen. Porque eso es lo que todo el mundo está escuchando. Pero ya la radio no es efectiva. Amén. En realidad ya la gente no escucha radio. ¿Usted está entendiendo? Ahora hay nuevas tecnologías. Por eso no me pida que ponga una radio. Y eso no funciona. Ahora estamos en nuevas tecnologías. Amén. Amén. El Señor me dijo ya eso no funciona. Esos tiempos pasaron. Así como siempre el gobernante de tinieblas de cada siglo ahora hay nueva tecnología y es lo que tenemos que estar usando. Pero el Señor me dijo no tienes que usar nada de eso para atraer más gente. Jesús usa el poder de mi Espíritu Santo. Ese sí. Ese sí. Los trae hasta de las barras hasta allá por ahorcarse hasta le quita la soga. ¿Y cómo se me quitó esta soga? Dios ve a bandera de Cristo. Y eso es lo que Dios está haciendo con bandera de Cristo. Estamos dándole libertad a ese poderoso gigante. Él es Dios. Por eso el Señor en esta enseñanza nos va a enseñar que Él anhela que todos nosotros seamos bautizados empoderados recibir esa autoridad y llenado del Espíritu Santo. Aleluyamos iglesia. El que controla los aires con esas vías AM y FM ondas radiales así fue como crecieron muchas iglesias en Guatemala. Pero ya no están usando mucho eso. Amén. Ya la gente ni radio tiene hermano. solamente los carros lo usan para escuchar música mundana a los cristianos. Y escuchar música mundana es abrir una puerta tan grande y le voy a decir a quien le gusta escuchar música cristiana sin darse cuenta a ellos son los adoradores los que Dios ha llamado a adorar y adorarle a Él. Eso toca que esté durado. No mira los del altar solamente. Tú eres un adorador también. Y el diablo lo que quiere a través de música antagónica de Él tú adores a Él. Con escuchar música del mundo secular o cristiana del diablo como Adrián Romero tú le abriste las puertas a Satanás a ministrarte. Entonces a lo bueno le dicen malo a lo malo bueno amén a la luz tiniebla tiniebla la luz a lo amargo dulce y a lo dulce amargo en vez de ser conservativo te gusta lo liberar te gusta ser demócrata amén yo no soy ni esta iglesia ni somos demócratas ni republicanos somos hijos de Dios que todo lo que esa gente conforme a la palabra de Dios a esa yo le voy pero a primer obviamente le voy a Cristo y si las leyes que van a poner van a ser de acuerdo a la palabra de Dios pues a ese partido yo voy por eso a la gente le gusta la leyenda de gay homosexualismo porque su corazón está así tan corrompido pero ya eso ha sido profetizado aleluyamos iglesia sárgase Dios está dando las últimas noticias aquí en bandera de Cristo amén escoja obedecer esta palabra y no te hagas amigo con ese sistema anticristo diabólico no es que tengo una amiga que es así hay que tener amor no por eso tú estás así también que se conviertan ellos a ti tú no tienes que estar de acuerdo con esas ideas diabólicas de Sodoma de Gomorra y de los tiempos de Noé vas a pagar las consecuencias aleluyamos iglesia en lo cual se le puede dar gracias a los que votaron por Obama y entre ellos fue en realidad los que pusieron a Obama en ese poderío fue la cantidad de cristianos que votaron por él por eso él se hizo pasar como si fuera un cristiano y el señor me dijo no este es el mismo hijo de Satanás estivo del anticristo aleluyamos iglesia no cuando la vida dice no te hagas amigo del mundo es que no vengas a compartir esas diablocuras de sexualismo de ser lesbiana de estar compartiendo con este mundo se da cuenta que cuando se levantó Trump entonces se levantaron todas estas como se dice multitudes de liberales usted sabe que en los tiempos de Sodoma y Gomorra sucedió lo mismo cuando Love estaba en Sodoma y Gomorra porque vino una tumba a la puerta lo mismo sucedió cuando salió Trump todas esas revoluciones de toda esa propaganda que estoy enseñando palabras proféticas conectadas con cosas que ya han pasado estas cosas no son nuevas y la mayoría que son todos son liberales homosexuales lesbianas bisexuales satánicos son de todo un poco entienda los tiempos que estamos viviendo y algunos durmidos que triste quien se va a dormir con una revelación así tan poderosa reprenda ese espíritu compartidor que sin dar de cuenta estás compartiendo declaro la unción del espíritu santo y a su nombre gloria no se hagan amigos del mundo ni estén conformes al mundo no estés practicando lo que practican los de allá afuera y aquí hay unos jovencitos que todavía siguen practicando y haciendo travesuras el mensaje del viernes fue tan bueno que algunos que estaban por ahí no llegaron porque le penetró pero no quisieron arrepentirse y otros siguen llegando porque los padres los traen seguimos aquí todavía hay esperanza tan siquiera están aquí so escuchemos bien entonces todos son anticristos en contra de nosotros en contra de nosotros con la leyenda y en contra de nosotros lesbiana y toda esa situación o con islam musulmanes con todo lo que tiene que ver también con lo que ellos son ellos te borran la página ellos te borran el programa cuando se dan cuenta han habido enseñanzas que yo tengo ahí pero cuando voy para atrás ya las han quitado ellos tienen el control de todo aleluyamos iglesia ellos son los gatekeepers ellos son los que protegen toda esa salida y todo lo que entra si tú darte cuenta todo está preparado para la bestia el dragón el falso profeta amén sigue la hojita como tú vas a seguir apoyando eso y sabes cómo tú lo apoyas no es que le tienes que enviar dinero como yo hacen dinero que tú sigas usándolos a ellos cuando lo entendieron síguelo tú diciéndolo una cosa primero de todo así conmigo siempre siempre diciéndolo wikipedia y nos debería tener alternación alternativa a go para número 6 Yahoo número 7 reddit Google es el número uno, así que vamos a ver lo que Google controla. Google controla Blogger.com por acusación de su creador Pyra Labs en febrero de 2003. En ese momento, Pyra Labs tenía 1.1 millones de usuarios registrados. Google lo absorbió por acusación. Google controla Picasa en julio de 2004. Google Maps en febrero de 2005. Android. Lo que está hablando él es que Google ha comprado todas estas compañías porque el que está en control todo ahora es Google. Por eso le paga billones de dólares. Si en realidad tú quieres hacerte rico, tú abres un programa así, si supieras de computer, y empiezas a adquirir muchos miembros y después ellos te llaman. Hey, te damos un millón. Te damos un billón. Porque ellos no quieren que más nadie sea el gatekeeper. Amén. Y hay jovencitos en la universidad que abrieron estos programas simples y ellos ahora son billonarios no porque por el programa que abrieron, sino que Google le pagó mucho dinero porque ellos quieren el control de todo. Si alguien quiere construir la iglesia de 10 millones de dólares para nosotros, de 7.000 miembros para arriba, usted mete a hacer la computer, busca la sabiduría del Señor, abre el programa, empieza a adquirir muchos miembros y tú vas a hacer una llamada de Google. Dice, hey, te compramos. Y tú le dices, no. Pues te doy 10 dólares, mucho menos. Tú sigue diciendo que no hasta que tú veas 10.000 dólares a mis 10 millones. Amén. Amén. Suena gracioso, pero así como se han hecho binolarios estos jovencitos de la universidad que estudian con piores y todas esas cosas. Así empezó Facebook, así empezó YouTube, así empezó todo. Poquito a poquito y en un mes se hicieron popular y ahora Google está comprándolos a todos. Ahí te está diciendo a todos los que ha comprado y en realidad tiene el control de todo con excepción de aquellas compañías que son cristianos y Dios le dice no necesitas su bendición. Seguimos aquí. August 2005 for 50 million dollars. Chump change now. They acquired YouTube in October 2006 for 1.65 billion dollars. Imagine that all you people who can build websites and apps. That's all you need to do these days. You can be a billionaire. They took FeetBurner. They control FeetBurner. which was bought in June 2007 for 100 million dollars. Google Chrome browser was released in September 2008. Waze, a lot of Asians use Waze, is an Israeli mapping service that they bought for 1.3 billion dollars in June 2013. And this one is a real mystery because they already had Google Maps. I mean, how much more do you want to control? You got Google Earth, Google Maps, but they had to also take Waze. We're talking about monopolizing. We're talking about a total control of information. They're not willing to even have competitors. They'll buy up the competitor. They bought some of the things that you might not have heard of like Dark Blue Labs, an artificial intelligence company, bought in October 2014 for tens of millions of UK pounds. They didn't say how many British sterling pounds they bought it for. They bought up iFluence, an eye tracking company in October 2016. You follow the money. You follow the trail of hundreds of millions of dollars, even billions, and you know where they're going. It's a total capturing of personal information and controlling what you even think. You control what goes in the ear, what goes through the eyes. you're controlling people's votes and thoughts. ¿Y qué tiene que ver la boca? Bueno, ¿cómo tú crees que el enemigo, Satanás, el anticristo, la bestia, el falso profeta, va a convencer a todo el mundo de ponerse el 666? ¿Por qué a la gente le gusta comer? Son los que se van a quedar aprendan a ayunar. Aleluyamos. Le digo que los que se van a quedar son los que no ayunan, pero en esos tiempos ayunarán. Es como Jesús le dijo a sus apóstoles, ¿verdad? No es necesidad que ayunen porque yo estoy con ellos. Amén. Y cuando él subió, entonces ayunaron. Cuando la iglesia sea bandera de Cristo que ayuna mucho, se levantará. Los que no ayunan, ayunen ahora. Yo vivo de acuerdo a esta palabra. Perrico de acuerdo a esta palabra. Cuando nosotros son levantados y bandera de Cristo que no ayunaba, que se queda, entonces son tiempos de ayunar. ¿Me están escuchando algunos por ahí? Se van a quedar. Amén. So, practica los de 40 porque la bestia te va a estar persiguiendo largamente. Y te va a encontrar. La iglesia dice que te va a encontrar. Te van a cortar la cabeza los que se van a quedar los cristianos. Amén. So, ponte collares en el cuello ahora para que rebote ese machete. Amén. Aleluya, mi iglesia. Suena gracioso, pero el garantismo es que los que se queden se van a recordar de mis enseñanzas que Dios me ha dado por el Espíritu Santo. Yo me recuerdo. Me recuerdo hasta del ratón que puso la última vez que predicó. Ahí vamos a hablar un día de esto sobre eso. Síguelo. Y esto es donde se va a ir. Y la gente se va a freely giving themselves over a esto sin duda ni preguntar. Estar delusión. I want a tell you an old example pero can't find one that beats it. I've got some new example to tell you but let me go back in time and I'm going to write a blog called Seven Reasons to Stop Googling. Stop Googling. Okay. What else can show you? I've switched over from Google to Bing. I'm not going to Google anymore. I'm going to Bing it. All right? Escuchó? Yo también. Yo seguí su consejo. Déjenme decirle a este siervo de Dios. Este siervo de Dios no es cualquier persona. Muy humilde, pero dice donde viene la humildad. Este siervo de Kenneth Higgins que oraba mucho en el Espíritu. Era el apóstol en los 70 y en los 80 era el apóstol de la fe de Estados Unidos. Este ancianito lo más que hacía su hijo tomó su posición pero no es lo mismo. Pero este es el siervo y él se graduó en esa universidad y fue enseñado por él y lo más que hace ahora en el Espíritu. Y Dios le ha dado tanta revelación, tanta unción y no es una unción como la que yo tengo pero es una unción de sabiduría en lo que más necesitamos nosotros en estos últimos días y estoy seguro que también echa fuera demonios y se le aparece. Aleluya, estamos iglesias. Entonces, seguimos. But I won't give you all the reasons here. You can go to newswars.com.au and we're going to post that up seven reasons to stop Googling. But here was a video that was put out by the rebel media up in Canada and the title of this video was type these five words into Google and see proof the system is rigged. So, what are they talking about? So, type in H-O-W, Google begins to make suggestions. You've seen that, right? They are trying trying to do it. Algunos no tienen laptop ni saben mucho de internet pero lo que está diciendo que a través de Google cuando tú pones dos hoteles letricitas empiezas a darte información para que tú escojas. En realidad lo que están haciendo es lo que va a ser en el anticristo. Tú no tienes libre albedrío, tú escoges lo que yo quiero darte. Y nosotros sin darnos cuenta el enemigo está jugando este jueguito con nosotros. Lo bueno es que cuando yo escucho que Dios me aconseja de la manera que Él lo hace yo rápidamente no solamente soy doy me gusta ser hacedor. Y por eso en mi computer en mi searching si usted no ve Google sálgase de esos phones de iPhone te están velando te están siguiendo no solamente tu esposo no solamente tu esposa el que está siguiendo a tu esposo también que tiene iPhone de ese es el que hay que preocuparse. Amén. Y a su nombre Gloria Apple todo está conectado hay muchos cristianos que les gusta Apple y hay apóstoles que tienen a Apple y no saben que la mordida que tiene Apple es nada menos que tú darle lugar a la serpiente al dragón porque nos lleva al Edén. Amén. En lo cual anoche me aconsejaron sobre la manzana eso lo dejo para otro lado para otro día me hicieron jero pastora me quedé asombrado nos vamos a gozar a lo medio de padres donde estamos más familiarmente nos vamos a gozar con eso que es revelación le dije eso no te lo reveló ni carne ni sangre ni nuestro padre celestial eso te lo reveló Miami mi lipo seguimos aquí hermano sigamos acá está diciendo que cuando tú me metes ahí y no saben que ellos están controlando tu mente y tu libre arbitrio sin tú darte cuenta ahora Dios nos enseña la verdad para que escojamos la verdad y somos más obedientes a Google que a Dios y a su palabra así están las iglesias hoy en día so seguimos I'm looking for horoscope maybe not maybe I'm looking for how can you what do they what do they give you how can you get herpes I see okay let's finish how can you V O okay this is during the U.S. presidential election what does Google suggest what do you think I'm looking for how can you V O how can you volunteer in the hospital how can you vote how can you vote for Hillary Clinton that's a suggestion from Google okay so there's a clear bias towards Hillary Clinton at the point of typing in V O so let's go T now it's how you can vote now they know you're looking for how you can vote este hijo de Dios está poniendo how can you vote for ya tiene todas esas letras le dio muchas sugestiones pero es lo que quiere poner como tú puedes votar por Donald Trump pero vamos a ver que le dice síguelo and then it's for Hillary Clinton vote by mail vote online type in the E type in space now how you can vote for Hillary Clinton is the number one suggestion I think there was another candidate ellos te están diciendo que la única que presentan para que votes es a Hillary en Cristo no Trump entiendan bien si Google es del anticristo y todo ese sistema ¿por qué él no pone Trump? porque Trump lo escogió Dios pero como algunos aquí no me creen todavía Dios hace que aparezca estas cosas para confirmar que todavía existen verdaderos profetas y la honra y la gloria se lo dé a Dios síguelo que es lo que hizo Obama también cuando lo pusieron es aprovechó de todos los inmigrantes tontos jimpanos que en California que es es una es una es un estado no sé cómo dice en español no, no cabe duda que es liberal pero en la Biblia habla que cuando alguien mataba a alguien Dios preparó estas ciudades para que esta gente fuera protegida santuarios so California es uno de los estados Sanctuary City igual que Nueva York es donde están todos los paganos Chicago por eso Donald Trump está tratando ahora de eliminar todo eso porque en esos lugares donde más se hacen cosas ilegales es donde más la iglesia es perseguida gracias a Obama y todo ese sistema satánico con Henry Christon todos esos los reprendemos en el nombre de Jesús aleluyamos iglesia so siguen escuchando sigo explicando para los que no entienden el inglés ok escuchó lo que está haciendo el anticristo tratando como él sabe que alguien los detiene él no te puede obligar pero está usando todos los medios para seguir controlando tu mente y hacerte votar por lo que ellos quieren que tú votes y como lo hace a través de todo este sistema antagónico de la nueva tecnología y voy a decir una cosa cuando tú empiezas a leer en tu mente sucede algo amén no es que te vas a dormir como aquí porque cuando son las cosas del diablo él no te va a hacer dormir cuando son las cosas de Dios él te va a hacer dormir es que algunos algunos dicen ay que siempre me estamos no no te estoy hablando la verdad aleluyamos iglesia les digo ahora mismo que si aquí empezamos a hablar de que se va a construir la muralla todos se despiertan quedan más despiertos aquellos que están en contra de lo que uno dice no se va a construir la muralla amén ay si estaba me descubrieron que yo era uno de ellos es triste suena gracioso pero usted sabe como Dios me gusta haciendo reír pero te penetrando de una verdad sigue lojita no se va a construir porque no se van a identificar quien el otro candidato es así fair enough tal vez que Hillary es muy popular y el otro es un conocimiento así vamos a poner ¿cómo puedes votar para D? Google dice ¿cómo puedes votar para la canción con la canción ¿cómo puedes votar con la canción con la canción ¿cómo puedes votar con la canción con la canción on Facebook? ok Google doesn't get it alright let's just go oh now all suggestions disappear type in N A L D Google has absolutely no idea what you're looking for what could you possibly ¿verdad? que bruto es Google puede reconocer todo lo demás pero no reconoce a Donald Trump será verdad lo que ha dicho este profeta salón más triste hay muchos apóstoles pastores en los lugares impanos dice ¿serviremos el mismo Dios o tendremos el mismo espíritu o qué está pasando? something's wrong pero Dios tiene por lo menos ser de mil rodillas todavía quedó de líderes pastores amén verdaderos pero los demás corruptos hermanos que se arrepientan si no le va a pagar Dios como ellos merecen síguelo be searching at this moment Google says we have no suggestion well there's a lot of Donald's in the world I understand why don't we help Google okay let's type space T who could that be so it's not Donald Doc anymore we got Donald T Google is lost lost doesn't know T R U could be Trudeau at least give us Trudeau got nothing T R U M nothing 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 this is control the humanity without understanding and the most sad is that most of the Christian also are like no bandera of Christ and listen and listen glory a Dios to the glory follow that Google pushes left wing socialist Marxist bias on the world and people don't even know why did they do this what came up because of the WikiLeaks that Google CEO Eric Schmidt helped the Clinton campaign he set out the 2016 campaign platform it says here in WikiLeaks Google Eric Schmidt working with Clinton campaign and this is the number one website of the world and you think why do most people think negatively of the opponent because there was a pre-approved candidate that they wanted Hillary Clinton and you all were so dumb that you didn't pick the one that Google suggested that's why there's so nosotros que votamos por el que Dios quería nos ven a nosotros que somos tan brutos no ellos se creen sabios pero lo necio escogió Dios y tenemos la verdadera sabiduría de Dios y los que tienen la bendición de laptop y internet usted puede seguir viendo tu enseñanza y dar unos consejos muy importantes de cómo salirte cómo ponerte en bin y te da otros consejos pueden buscar el video se llama 7 reasons why I'm living Google 7 razones por que he dejado a Google y él es el pastor está en Australia Dios lo llamó allá está haciendo una obra tremenda allá y es un siervo de Dios tengo otros videos pero será para el otro domingo porque vamos a ver lo que es yo es que cada vez que hablo algo me lo confirma y los otros días están hablando cada vez que las muchachizas te tiran un retrato enseñando a sus amigos a sus amantes a sus novios y se sacan videos todo eso está ya lo sabe todo el mundo los otros días confronté a una persona y dice hay que hay gente averiguada el tonto y la tonta eres tú entonces Bradley me dijo mire pastor lo que usted dice es verdad ahora no importa que retratos en el celular sea así sea como sea y lo vamos a poner la otra vez no sé si lo tienes ahora no tenemos tiempo lo hacemos para más después pero te deja saber el día que lo tomates el lugar donde estaba tu nombre donde vives todo sigue mandando retratos desnudos que te va a parecer si eres hombre te va a parecer hasta ese gigante después no grite que usted violó tú te lo buscaste desapareció la muchachita tú te lo buscaste tú no obedecen lo que Dios dice en bandera de Cristo ahí estará él lo mandó a mí porque lo recibió todo el universo porque tú estás igual que todo el universo a ti es que te hubieran llevado cortado esa gringa seguimos aquí vamos a entrar en la palabra están ready para escuchar la palabra de Dios ok me gusta traer esto como atalaya y para avisarle que la vida del Señor está la cerca y dejarle saber que los que tienen esa mentalidad todavía que no creen váyanse a otra iglesia por favor no se vengan a perder en la que Dios ha levantado en esta región para levantar banderas de salvación y salvar a todos lo que Él quiere traer para salvación y someterse bajo autoridad que someterse bajo esa unción de Jehová Nisi yo le dije Señor déme un nombre que nadie tenga ninguna iglesia alrededor del mundo en los momentos de tribulación más difícil de mi vida donde tenía que escoger la vida de Nisi o la de su madre y le dije doctor las dos y se me reveló a las cinco de la mañana estaba orando en ese hospital y estaba en toda esa transición donde me encontraba bien solo el movimiento donde estaba todas esas iglesias por haber escogido al Señor pero le doy gracias a Dios que tomé la decisión correcta de seguir al que me llamó me recuerdo las palabras de Dios si sigues el movimiento solamente te puedo bendecir 30% tú me sigues a mí vamos a todo lo prometido y predestinado y tu ministerio y tu iglesia se llamará mundialmente Jehová Nisi y a ella le pondrá Nisi fue un revoló matrimonial también pero se va a llamar Nisi usted llámela como usted quiera pero yo y bandera de Cristo la vamos a llamar Nisi aleluyamos iglesia y el Señor sigue levantando bandera diga Yoban Nisi ahí está para ayudarte para cubrirte protegerte y levantar bandera si necesita salvación sanidad liberación milagro prosperidad justicia necesitamos avivamiento Yoban Nisi va a traer avivamiento nombre raro cuando se los digo a la gente cuando ve a las naciones ¿cómo? repite al americano what? yeah estamos contentos porque veo algunos atribulados pero creo que es la cara que están medio cansados está bien seguimos aquí ¿estamos ready para escuchar palabras de Dios? toca que estás de tu lado qué bonito que llegaste hoy Dios está contento y dígale en todo Padre gracias por escoger este lugar y traerme este lugar a recibir palabra tuya declaralo conmigo Padre ya que estoy ya recibiendo lo que tú has preparado para nosotros declaro que estoy por recibir la palabra tuya ese pan espiritual que viene del trono de la gracia que hará renacer el amigo tan poderoso que va a renovar mi mente va a transformar mi vida de tal manera que saldé de este lugar edificado purificado santificado por la palabra perfeccionado afirmado fortalecido por la palabra y establecido en el Señor en el poder de su fuerza a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios en ese varón perfecto a esa medida a esa estatura a esa plenitud de Cristo y mi vida jamás será la misma lo creo Padre que al recibir tu palabra así se va a llevar a cabo esta bendición y aprovechamos a reprender todo poder satánico de cansancio de sueño todo espíritu ministrador familiar del reino de las tinieblas que trate de robar esta palabra lo reprendemos en el nombre de Jesús y Padre para estar seguro desecho ahora mismo toda inmundicia y abundancia malicia que esté en mi corazón para recibir con más sedumbre tu palabra que ya estás implantando en nosotros la cual ya sabemos salva vuestras almas para ser hacedores de ellas y no tan solamente oidores engañándonos a vosotros mismos así lo declaro en el nombre de Jesús y ahora oren por mí yo oro por ustedes también dile dame la abundancia de gracias Padre que necesitamos para recibir tu palabra y ponerla en acción y así llevar muchos frutos Padre yo sé que separado de ti nada puedo hacer pero contigo oh yo sé que todo es posible y me pongo en esa disposición rindiendo mi libre verdrío para que me uses como solamente usted sabe hacerlo a través de la bendición gloriosa que usted ha enviado su santo poderoso espíritu santo que repose esa unción sobre mí ya que para él no hay nada imposible así yo declaro que esa unción va a hablar a través de mí como vocero tuyo a tiempo y afuera de tiempo tu palabra que ella es la que nos redargüe nos disciplina nos reprende nos exhorta también y nos consuela que así yo también pueda predicar en este momento con toda paciencia y doctrina en el nombre de Jesús y usted sigue haciendo la obra espíritu santo usted quiere sanar en esta noche seguir sanando milagros prodigios seguir profetizando libertad cautivos bautizar y llenar con tu santo espíritu tus hijitos a través de esta enseñanza sobre todo salvar los que necesitan salvación en esta noche y vida eterna aquí estamos a tu disposición pero te pido que no permitas que nada que no vaya a ser de bendición o de edificación salga de mi boca o quiera yo hacer permite solamente lo que tú quieres enseñarnos ministrarnos hacer con tu santa unción apostólica que usted me ha dado por su gracia profética evangelística pastoral y maestral te lo pido en el glorioso nombre de tu hijo amado jesucristo mi salvador mi señor en cual no me avergüenzo de predicar su evangelio de gracia thank you father thank you father thank you jesus thank you holy spirit amen y a su nombre gloria aleluya nos quedamos en esta unción gloriosa y esta este mensaje cuando lo escribí en realidad dios me dio tres mensajes orando y esa bendición gloriosa de esta cadena de oración me ha dado me dio uno que tiene que ver con las tinieblas wow pero lo más que me falta es el tiempo amén si salimos un poquito tarde denle gloria a dios que dios lo que nos quiere seguir equipando nos quiere seguir fortaleciéndonos estableciéndonos y dándole libertad a esa unción poderosa que le ha enviado y recuerde que el espirio tanto trabaja unido con la palabra y con esos ministros que le ha escogido apóstoles profetas evangelistas pastores y maestros y aquellos que sirven con ellos en el ministerio so como obtener potestad o virtud de parte de dios ese es el título de esta serie gloriosa que tiene que ver con la unción del espíritu santo y si hay algo que toda la iglesia de cristo necesita hoy en día es poder y autoridad de parte de dios que ha sido enviado a través del espíritu santo y yo anhelo y le pido a dios y oramos el domingo pasado que todos los que son miembros hijitos de este ministerio iglesia bandera de cristo obtengan esa potestad esa virtud de parte de dios a través de estas enseñanzas yo entiendo que si en el espíritu santo nada podemos hacer por eso es que vemos tantos creyentes hoy en día vacíos sin poder sin autoridad el enemigo destruyendo sus vidas sus mentes no pueden echarlo fuera el enemigo destruyendo sus hijos sus hijas sus hogares sus matrimonios y no pueden echarlo fuera destruyendo sus negocios también que dios los ha bendecido y reprenden al diablo pero no se va en realidad sería sigue siendo más desastre y la razón es que carecen de poder y autoridad poder y autoridad que viene de parte de dios que a ese si el diablo respeta y todo su reino de tiniebla y es mi anhelo con el padre y el espíritu santo y nuestro precioso jesús que pagó el precio para darnos toda potestad toda autoridad todo dominio pagó el precio para nosotros la iglesia el cuerpo de cristo los hijos de dios que son aquellos que han recibido a jesús como salvador y su nombre está escrito en el libro de la vida pagó el precio para que nosotros no seamos solamente creyentes sino ministros de poder y fuego aleluyamos iglesia cuántos quieren ese poder esa autoridad en acción continuamente qué triste que dicen solamente amén dos o tres todavía no han entendido cuántos quieren esa potestad ese poder ese dominio esa autoridad que se nos ha dado en el cielo en la tierra y debajo de la tierra jesús compartió esa gloria ese poder esa autoridad con nosotros eso lo podemos ver nosotros en mateo claramente lo dice ahí verdad que antes del señor jesús ascender al cielo él declaró ese poder esa autoridad sobre todo nosotros en mateo 28 antes de él ascender al cielo él dice estas palabras mateo 28 18 dice claramente y jesús se acercó y les habló diciendo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra filipense dice y debajo de la tierra se le dio un nombre que sobre todo nombre pero aquí le está hablando a la iglesia le está hablando a nosotros me está hablando a mí hágalo personal despierta y sacude que está a tu lado tú lo amas si lo ves durmiendo dale un sacudión que el cuello le duele un poquito y no se duerman para ese lado sí sí lo amas y si lo ven que se sale para allá lo hubieren lo traen para atrás ok si veis acuesta allá en el carro tráiganlo para atrás asegúrense que no se vayan esta vez Dios quiere y me dijo claramente de esta enseñanza estos son los que van a parolecer en estos últimos días los que lo van a recibir y ponerle en acción y van a cambiar su estilo de vida que de llamarse de creyentes vengan a ser verdaderos hijos del Dios viviente porque cuando se habla que somos hijos de Dios viviente está diciendo que el poder de Dios viviente vive en nosotros actuamos con ese poder con esa autoridad y las puertas del infierno no pueden prevalecer contra nosotros ni el reino de tiniebla ni el mismo Lucifer los reprendan en el nombre de Jesús yo los reprendo porque se me dio ese poder esa autoridad que triste que la mayoría de los cristianos forman las enseñanzas todavía siguen que el Señor no los reprenda por eso hermanos están pagando las consecuencias pero denle gracias a Dios ese don inefable que ponemos en así se las he enseñado y estas enseñanzas tienen que ver con todo eso dígalo toda potestad que se le ha dado Jesucristo se me ha dado a mí en el cielo y en la tierra y en el mismo infierno y así lo escribí yo entiendo que si el Espíritu Santo logra apoderarse de todos nosotros aquí usted se imagina y le doy gracias por la autoridad que me ha dado desde que tuve un encuentro con él yo he reprendido billones de demonios los he enviado al infierno a otros lagos de fuego a otros los brujos que los enviaron todavía tienen dolor de cabeza mayoría de ellos se han matado Dios le pagó de acuerdo a sus hechos aleluyamos iglesia le doy gracias a Dios por la bendición y el privilegio que me dio y me escogió y me llamó para esto desde antes de la fundación del mundo pero todos hemos sido llamados para recibir tal potestad es mi anhelo que los pastores líderes servidores primordialmente se llenen de este poder esta autoridad usted se imagina todos pastores aquí líderes y servidores haciendo lo mismo que yo hago entonces los podemos enviar a las naciones usted quiere ver el próximo versículo después de ese para que Dios nos da potestad y autoridad por tanto diga por tanto cuando se están gozando y hacer discípulos en todas las naciones pero sabe cuál es el problema tengo una enseñanza en la librería de tiempos allá en la Pan-Rich o en la Davis para que quieres el poder para que quieres la unción para dar un show para que vas a recibir tal potestad si no vas a hacer nada con ella el día que tú decidas ser un evangelista y ganarla más para Cristo poder y autoridad se te dará se manifestará no se te va a dar se te va a manifestar porque ya todo el precio ha sido pagado ya él envió su Santo Espíritu y ya Jesús compartió su gloria con nosotros y nos dio toda potestad y autoridad que le dio a él el Padre a través del Espíritu Santo a nosotros a nosotros se nos dio también ¿cuántos lo están entendiendo? es mi anhelo que todos seamos empoderados con este poder con esta autoridad es así como vamos a alcanzar de la noche a la mañana 7000 almas es así que a través de avivamiento cuando viene avivamiento vienen los millones de dólares también para construir un templo en 3 meses porque cuando Dios te bendice así con poder y autoridad te bendice en todas las áreas ¿cómo usted cree que tenemos lo que tenemos? aleluyamos iglesia o por lo menos que el Señor en esta noche con esta enseñanza se apodere de 5 aquí es la gracia como quiera con 5 que lo reciban y se metan en serio con Dios y se rinden completamente a Dios haremos cosas grandes hay que estar recibiendo hay que estar recibiendo hay que estar recibiendo esta enseñanza con 5 porque 5 es la gracia de Dios y mientras estaba escribiendo gracias pueden sentarse mientras estaba escribiendo pero no se desconecten no deje perder ni un punto ni una coma ni un tir de lo que Dios nos está hablando iba a escribir ahí si uno echa a correr mil 2 a 10 mil el Señor me dijo te voy a dar un verso más mejor que está más corriente y es mejor para el mensaje y me lleva al libro de Levítico 26 8 que dice 5 de vosotros persiguirán a 100 5 5 llenos de la gracia que la gracia es poder potestad dominio autoridad es todo lo que es Jesús y cosas mayores haremos y 100 de vosotros persiguieran a 10 mil quiere decir que si 5 se dejan apoderar por el Espíritu Santo y se llenan y permanece ese poder y caminan así el resto de su vida entonces 5 ganan ¿a cuántos más? a 100 de vosotros para perseguir a 10 mil sucríbete que con 5 podemos alcanzar 10 mil hijos de Dios no creyentes solamente discípulos hijos de Dios tremenda iglesia todos discípulos no perverso no sapos no zapa no canguros usted se imagina 10 mil hijos de Dios en esta región de Florida llenos del poder del Espíritu Santo agarramos todos Estados Unidos y todas las naciones pero no va a suceder hasta que tú no te rindas te humilles te entregues por completo y es así como Dios se apodera de ti toda la vida nosotros estamos tratando de apoderarnos de él y es lo que quiere es apoderarse de nosotros pero él no vio la libre albedrío tenemos que someternos tenemos que estar bajo autoridad tenemos que vivir estas escrituras tenemos que rendirnos y creerle y darle libertad a lo que él quiere hacer con nosotros porque ya nosotros no nos pertenecemos a nosotros hay que cambiar esas mentalidades de egoísmo de orgullo de reverdía de soberbia queremos poder pero con otros propósitos queremos autoridad pero con otros propósitos quieren autoridad pero no se quiere ni someterla a nadie quieren poder autoridad con una mentalidad del chavo del ocho y de chilindrina que en un lloro de eso de aflicción hasta niega a Jesús quieren poder autoridad y todavía están como la ola del mar que vienen y van un día están ¡ah! ahora sí y otro día ¡pi, pi, pi, pi! y el diablo guiéndose un día decía ahora voy al ayuno y en el otro no aparecen y aparecieron a ese porque tenían la cita con el abogado ¿será Dios burlado? no sirva a Dios así por eso usted tiene que ser perseverante y ser fiel en lo poquito es en lo poquito que hay que ser fiel no solamente orar cuando estás apurado mantén un estilo de vida de oración y comunión con Dios diga eso es verdadero rendimiento predica este mensaje ve esta esta notita que puse aquí tiempos atrás en lo cual estuve predicando sobre esto en lo cual dice el nivel de tu rendimiento será tu avivamiento ¿cuántos se recuerdan del mensaje? ¿cuántos se lo recuerdan? el nivel de tu rendimiento será tu avivamiento el nivel de rendimiento es como Dios se va a apoderar de nosotros hasta que no nos rindamos no vamos a ser ni bautizados ni llenados del Espíritu Santo porque ser lleno y bautizado del Espíritu Santo quiere decir que ahora está en completamente control ya tú no haces lo que tú quieres ya tú no vas donde tú quieres ya no te mudas para donde tú quieres tú haces todo lo que el Espíritu Santo te dice porque ahora él está en control eso es ser apoderado del Espíritu Santo aleluya aleluya Dios en este lugar cinco de vosotros persiguirán a ciento y cientos de vosotros persiguirán a diez mil y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros a filo de la palabra de Dios porque estamos llenos del poder de la palabra de Dios es mi anhelo de que alguien aquí reciba este mensaje y lo ponga en acción se imagina que si nos dejamos todos y el Espíritu Santo logre empoderarse de nosotros este ministerio iglesia va a crecer y vamos a ser de gran bendición en todas las naciones que seremos enviados por eso el Señor se dedicó a doce discípulos y cuando se rindieron el aposento alto a todos los usos los envió a todas las naciones y de ahí salimos nosotros pentecostés aleluyamos iglesia aleluyamos de verdad y a su nombre gloria pero el Señor no solamente me dijo que cuando Dios viene y te llena y se apodera va a ser lo mismo que hizo con Job Job al último se humilla amén fue zarandeado por Satanás y Dios lo permitió pero después dice que Job recibe esta bendición de parte de Dios en lo cual Dios lo bendijo y Job al postrero estado de Job Job 42 versículo 12 lo bendijo de tal manera que más que el primer estado que se encontraba que era súper rico Dios lo bendijo diga siete veces más y que tremenda coincidencia que no lo es que este es el año de 777 el de las hachas el de pelear lleno del Espíritu Santo contra toda potestad hoy yo siento la unción del Espíritu Santo porque tuvo 14 mil ovejas 6 mil camellos mil yuntas de bueyes y mil asnas y tuvo 7 hijos y 3 hijas y llamó el nombre de la primera tiene significado Dios lo bendijo en todas las áreas el diablo se llevó los primeros hijos y hijas pero después le trajo una bendición tremenda de esposa y si había hijas preciosas es porque había una esposa nueva aleluyamos lo prosperó siete veces más dicen los versículos de arriba que usó a todos los que hablaban contra él lo criticaban después de esa aflicción dejó cuando hubo orado por sus amigos Dios lo usó para orar por aquellos que le hicieron en su momento difícil le fueron destorbo Dios no lo sanó a ellos no lo libertó hasta que Job orara por ellos por eso hay gente en maldición allá todavía que se ha ido a venderle a Cristo y no van a ser bendecidos hasta que venga para atrás a humillarse y arrepentirse hasta que no le ponga las manos eso yo lo aprendí con mi papá había un hombre que me metía y lo criticaba y era líder en la iglesia y se fue de la iglesia yéndose de la iglesia y revelado contra mi papá cayó una enfermedad que los doctores no encontraban se estaba muriendo pero antes de decir vas a caer así así y no vas a ir donde quieras pero no vas a ser sanado hasta que vengas a pedirme perdón y usted ponga las manos y ore por ti fue a los doctores fue a donde quiera fue a G.G. Ávila a todos los evangelistas de Puerto Rico hermano nada un día vino humillado pastor entiendo que voy a morir hasta lo quería matar por favor ores por mi si yo te lo dije ore no cuando yo siento lloro después de gira si era mi papá y Dios lo repartaba después de una semana mi papá tuvo compasión y dice ok se le fue todo no se metan con los ungidos verdaderos de Dios aleluyamos aleluyamos iglesia y a su nombre gloria cuando hubo orado por sus amigos y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los panellas que antes lo habían conocido lo habían desechado y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que había traído sobre él y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro Dios los avergüenza a todos ahora sí digo cómprame el carro entonces ya que mi humillación y mi humildad no lo quería y vendió el postreo estado de Job lo vendió en todas las áreas en todas las áreas y a su nombre gloria el señor me dijo que le dijera ese versículo y eso es lo que Dios va a hacer con todos los que van a ser empoderados por el poder del Espíritu Santo gente va a venir te va a pagar aquí te va a pagar allá te van a llamar ahí está un carro regalando allá la Kia y tú dices bueno como estoy en unción voy para allá mire usted el número usted ese what oh me recuerdo del mensaje del apóstol me dejé apoderar del Espíritu Santo ahí una casa regalaron y dice ¿quién es? es de bandera de Cristo nueva en Gateway porque pues Dios se vino para acá también seguimos aquí es que la bendición está para los obedientes hermanos aleluyamos iglesia y a su nombre gloria ¿so cuánto quieren obtener esta potestad o esta virtud? les expliqué el domingo la diferencia entre poder potestad y virtud potestad se nos da que prendemos echamos ponemos mano pero virtud es que sale de ti alguien te la roba hermano para que lo entiendan mejor como la mujer de flujo de sangre creyó tocó ¿quién me tocó Pedro? señor tú sabes que todo el mundo te aprieta y el señor nos enseñó que cuando tú tienes virtud esa virtud no es para todo el mundo esa virtud es para aquellos que vienen y se acercan de verdad de corazón y creen y virtud sale de uno que precioso es el señor enseñándonos en este lugar y a su nombre gloria y esa virtud viene por causa de ser ayúdeme íntegro y este es el año de la integridad Dios lo que quiere apoderarse de nosotros llenarnos con virtud también que todo procede de tú empezar a ser íntegro y para ser íntegro hay que rendirse aleluyamos iglesia el señor nos estuvo enseñando esa introducción de la diferencia de lo que el señor nos enseñó pero esta enseñanza es muy importante porque hoy en día los cristianos quieren sacar el problema de sus hijos el problema de ellos y bandera de cristo necesita esto cuando están entendiendo aleluyamos iglesia y es lo más que necesita la iglesia la iglesia de cristo alrededor del mundo lo que necesita es poder potestad autoridad de lo que dios a través de jesús ya nos dio no hay nada peor que usted llamarse un hijo de dios y usted no puede echar ni los demonios fuera que tiene usted cuando se nos ha dado toda potestad diga toda y cosas mayores haremos ¿cuántos le creen a dios de velar? pues pregúntese ¿y por qué eso no funciona? porque hay que rendirse hay que dejarse llenar y el señor nos quiere enseñar en esta noche cómo podemos hacerlo ¿estás ready para recibir un poco más de esta bendición? eso es lo más que necesita la iglesia de cristo para cumplir lo que nos dice en lucas amén 10 19 si les dejo saber la consolidación ellos saben lo que dice lucas 10 19 dios le da poder y autoridad para ir hacer la obra que le ha encomendado como equipo en esa iglesia en esa región he aquí o doy potestad de hoyar serpientes escorpiones y sobre toda fuerza el enemigo y nada os dañará es uno de los versos que yo envío a los que van a visitar los evangelistas todos los que van a hacer trabajo de evangelismo y a ganar la alma y a poner las manos a los enfermos yo solamente les envío ese versículo ellos llaman porque están bajo autoridad y yo les mando ese versículo y exactamente como los envío con esa unción así salen esos enfermos sanados y si ellos están endemoneados se van los escorpiones también aleluyamos iglesia amén de hoyar serpientes escorpiones si usted le viene ese versículo dice es aquí doy potestad de hoyar serpientes escorpiones cuando vamos al original en el griego está diciendo que el señor no solamente te da poder autoridad y hoyar serpientes escorpiones amén sobre toda fuerza del mar te está diciendo que continuamente eso va a continuar pasando en ti que tú eres el que lo vas a parar o lo vas a continuar algunos no entendieron por eso en 23 años y medio yo sigo continuando echando fuera demonios escorpiones culebras todo poder de satanás y cuando yo siento que algo se pegó yo mismo me lo saco con solamente humillarme que no no sucede como le sucede a muchos por ahí si me he tenido que ministrar en 23 años liberación automática a uno mismo autoliberación si han habido tres veces me quedaría sorprendido aleluyamos iglesia diga señor yo quiero caminar en esa unción continua de hoyar serpientes escorpiones y toda fuerza y nada nos hará daño amén de ponerle en acción lo que dice Efesios 12 esta enseñanza es muy importante y dejarse apoderarse del Espíritu Santo que se apodere de nosotros porque es así como tenemos podemos entender que la lucha que tenemos no es contra sangre y carne tenemos que estar continuamente llenos de ese poder porque la lucha es contra principados contra potestades contra los gobernantes de la extinidad de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes por eso que el otro versículo te dice que cuando tú estás en esa posición continua entonces el 13 dice por tanto tomar toda la armadura de Dios para que puedas resistir el día malo y habiendo acabado todo no bajes los guantes no te quitan la armadura estar firme con el poder y autoridad vamos a agarrar vacaciones vete con toda la armadura con todo ese poder manifestado pero es que voy para la playa vete con esa armadura voy a ver el suegro vete con la armadura sigo que algunas suegras no llegaron a eso déjame usar los suegros ahora toque que escuchaste aleluya muy gracia amén dice que hay que estar firme continuamente aleluya muy gracia y a su nombre gloria hoy la iglesia de cristo necesita esta unción manifestada sobre aquellos que la necesitan porque lo que Dios dice es verdad ahí estamos en tiempos peligrosos y tenemos necesitamos la unción que podemos pisarle la cabeza al dragón agarrar agarrar todo poder de tiniebla amén al leoncillo como dice el salmo 91 que es parte de nuestro nombre amén sobre el león y el áspis pisarás hollarás al cachorro de león y al dragón se necesita más poder y autoridad para agarrar el leoncillo que es más pequeño que el grande león las zorritas pequeñas es donde nosotros la mayoría de los cristianos se quedan sin poder y es ahí donde tú necesitas unción porque a esas pequeñitas tú no le pones atención no esa novela no va a hacer daño muchachos te endemoniaste ahora no si le mando hace tres meses creo que solamente un hello una zorrita pequeña pero eso las culebras las víboras pequeñitas tienen más veneno que las grandes y en el punto de vista de esta manera búsquelo ahí en Discovery Channel lo que sea Animal Kingdom pero el problema de las culebritas pequeñitas que la culebra grande mamá cuando te pica ella te da una porción la culebrita como no sabe nada te la tira toda llamen al apóstol me tocó la pequeñita y el león chiquito como está practicando y quiere hacerse grande al frente del papá amén en vez de practicar eso es lo que pone una práctica contigo y por eso la gente sigue cayendo en la misma práctica de pecado y el problema es que tiene un leóncillo aleluyemos aleluyemos iglesia y a su nombre gloria poder sobre el león el áspin pisarás hoyará el cachorro del león y al dragón tremendo y sabe como se manifiesta ese poder por cuanto en mi apuesto su amor yo también lo libraré como ponemos el amor de nosotros en Dios Padre amando a Jesús y apreciando lo que nos ha hecho por nosotros y nos ha delegado y nos ha dado toda potestad en realidad esa potestad está sobre todos aquellos que aman a Jesús pedid lo que queréis y se los concederé será hecho aleluyamos iglesia nosotros necesitamos ser empoderados y recibir este poder esta virtud como también los discípulos de Cristo recibieron esa unción para poner en acción su ministerio amén en Mateo 10 1 vemos ese ejemplo entonces llamando a sus 12 discípulos le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia diga toda dolencia toda enfermedad si usted se deja apoderar que el espíritu se apodere de usted usted va a sanar toda dígalo conmigo toda enfermedad y vamos a echar fuera toda clase de demonios legiones principados y nada nos hará daño está ahí así lo dice entonces llamó a sus 12 discípulos llamó al pastor carlos llamó a la pastora irma llamó a la pastora coco llamó a brenda a lorena llamó a julissa llamó a vanesa llamó a jéssica llamó hasta la que limpia el piso con su equipo amelia eso parece un milagro pero dios lo dice tú imaginas solamente los líderes llenos de ese poder cuánto lo anhelen lo quieren cuánto están ya por punto de recibirlo ese amén tiene que ser más grande suena como están dormidos amén que dios escuche su clamor y su corazón sincero de verdad si usted va a ser hacedor de lo que dios nos está enseñando ese amén es verdadero aleluyamos lee este versículo se va a gozar entonces llamando a sus 12 discípulos le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia toda a quienes el otro versículo te dice aquellos que le seguían aquellos que le obedecían amén y empieza a mencionar los nombres por eso mencioné nombres aquí no se agüite cuando se menciona su nombre dele gloria a dios que dios te está ministrando es que en la otra iglesia que iban y mencionaban nada era tan refinado ese pastor era tan legalista no no legalista era tan diplomático ay somos una familia y tu nombre es necesario ser mencionado especialmente cuando estás mal seremos la iglesia de cristo aleluyamos iglesia y a su nombre gloria y a su nombre gloria tremendo y a su nombre gloria lucas 9 1 también habiendo reunido a sus 12 discípulos le dio poder autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades tremendo lo que la iglesia de cristo en día carece y necesita amén que tremendo no solamente te da poder para eso también segunda de timoteo te deja saber 1 7 porque no nos ha dado espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio eso es necesario porque si tú tienes dominio propio tú puedes soportar las tentaciones tú le sabes decir al pecado no porque hay gente que quiere poder y autoridad lo que necesitan es dominio propio porque no hay más poder y autoridad delegada a un hijo de Dios un discípulo un apóstol de Dios un ministro de Dios que él tenga dominio propio cuando tiene dominio propio tiene todos los demás y la gente señor dame poder para echar fuera demonio y autoridad que tal si empiezas a tener dominio propio que tal si empiezas a decirle el pecado o no o las zorritas pequeñitas que no te dejan venir a la iglesia dicen no diablo voy para la iglesia así empieza a caminar con dominio propio no el ayuno no mejor voy a trabajar es ahí donde empieza el dominio propio no solamente de pecado hay otros pecados que no son mencionados que son más pecados que los mismos pecados pecado como me voy a someter a la autoridad voy a usarle este dominio para someterme a la autoridad mira veo la nube de Dios creo que son mis ojos pero no es la nube de Dios en este lugar parece que le agradó eso tanto que manifestó su gloria en este lugar hay personas que quieren poder y autoridad pero no quieren someterse y se someten todo ficticio y aquí no se le pide nada imagínense si pido algo ahí se sabe quien es el cuco de verdad ahí es que se sabe quien merece un lugar de respeto y de autoridad de parte de Dios delegada porque hay gente que se someta mientras tú no le des un regaño mientras no lo pones en orden eso no es sometimiento sometimiento cuando le te dicen no ahí se acabó y así estás y así vas a hacer de eso se trata la disciplina y la mayoría fracasan porque no se someten a autoridad se van a hacer más de los pecados que hicieron y más rebeldes se ponen la disciplina es para que te pongas en orden y aprendes a respetar la autoridad no para irte a pecar más ahora tengo más tiempo para el diablo sigue así como el señor me mostró de uno que era líder aquí y esa misma semana que Dios me lo mostró la muerte se le apareció con Dios no se juega y se lo deja a sus familiares Dios me mostró esto esa misma semana se manifestó la muerte no juegues con Dios están escuchando y a su nombre gloria y a su nombre gloria se diga señor quiero poder autoridad pero sobre todo la opción de dominio propio cuando tú te sometes a autoridad y tienes dominio propio todas estas cosas se empiezan a manifestar de tal manera que la biblia misma nos enseña aleluya que Dios aplastará satanás bajo vuestros pies hermanos lo ha leído en romano 16 si no me equivoco aleluya yo quiero poder y la autoridad pero lo primordial primero y todo viene de Dios todo viene de Jesucristo nos estamos gozando iglesia y a su nombre gloria aleluyamos yo digo padre yo quiero este poder esta autoridad esta virtud este dominio propio te lo pido y por fe a través de este mensaje lo estoy recibiendo y así caminaré y cumpliré mi llamado y mi ministerio aleluyamos iglesia dígalo conmigo apóstol como puedo obtener tal potestad y virtud de parte de Dios pues Dios te quiere enseñar y siento el Espíritu decirme que tenga oído para oír oiga lo que el Espíritu Santo quiere hablar a esta iglesia aquellos que van a ser empoderados llenos del Espíritu de Dios una de las evidencias de que tú estás lleno de ese poder es que ahora tú tienes dominio propio pero sobre todo ya tú no tienes temor a nada ni a nadie ya la arañita que te asustaba como ama de casa en tu casa bueno esto puede ser vitamina para la comida a mí me dieron que las hormigas eran buenas y son tremendas en los países se comen esa gente está más saludada que nosotros mejor una hormiga o una araña hermano porque peor que los químicos le están echando aquí a las comidas pero usted ve a todo el mundo a él usted ve a todo el mundo hoy enllantado con tres llantas alrededor de su barriga y no hay cosa más triste que eso y no tener nada seguimos aquí hermano seguimos aquí seguimos la enseñanza escuche bien lo que el Señor nos quiere decir primeramente les voy a dar cinco puntos de vista importantes para que el poder de Dios se derrame nos llene nos bautice con espíritu santo y fuego con dominio propio con valentía que viene del cielo con valor y amor oh siento que el espiranto lo veo ex aire de nuevo parece que aquí hay unos cuantos que van a recibirle esto algunos están creyendo ya aleluya oh yo siento cuánto siente la noción del espíritu santo dígale padre lo quiero lo quiero lo quiero lo recibo lo recibo lo recibo amashamakirabadasokoramashantarazaya salgo mi espiranto darle gracias a mi bandera de Cristo por honrarme poniéndose de pies aleluya Dios les bendiga nuevamente tomen asiento por favor como obtener tal potestad y virtud de parte de Dios primero hay toca que está a tu lado hay que recibir a Jesús eso es lo primordial hay que recibir a Jesús como salvador y recibiendo a Jesús como salvador entonces se te da potestad de ser hijo de Dios escuchó el mensaje de la introducción ese domingo dice Juan 1 12 más a todos los que le recibieron cuánto quieren potestad le dio potestad de ser hechos hijos de Dios toca que está a tu lado de verdad de verdad que recibiste esa Jesús si en verdad lo recibiste donde está tu potestad oh cuando yo tuve un encuentro con Dios oh yo pude ver poder hasta el día de hoy sigo manifestando sanción por las gracias de Dios no me vengas a decir que eres un hijo de Dios y que tienes potestad y no puedes ni con el pecado no los hijos de Dios vencen al pecado ya no son esclavos del pecado de verdad que religión ha dañado y matado la iglesia de Cristo lo primero que hay que hacer es recibir a Jesús y recibiendo a Jesús como salvador y señor entonces se te da toda potestad diga toda amén es así como recibimos esa potestad es así hay que entregarse hay que entregarse el problema es que mucha gente viene y recibe a Jesús pero lo recibe el señor solamente esta mitad esta mitad no esto déjalo así no me quites el teléfono no me saques de Google amén me acabo de casar y él es primero está mal cuando te endemunias entonces ¿quién te va a libertar? búscate uno que tenga potestad mi trabajo otras cosas antes los idólatras los hijos de Dios no son idólatras a los que le han dado potestad y le han recibido no son idólatras ahora el señor lo que le dice eso hacen ¿usted entiende por qué la iglesia lo menos que tiene es poder y potestad y de virtud ni hablar porque eso se trata de integridad ¿cuántos se están gozando aquí en esta noche? esto está tremendo iglesia y escúchelo bien el señor nos enseñó claramente esto pero ahorita se lo voy a repetir Jesús es el salvador del mundo amén él pagó el precio ya todo esto está a ver eso ya está disponible para toda la humanidad él es el salvador del mundo pero no es nuestro salvador hasta que no lo recibamos no, algunos no me escucharon no va a ser nuestro salvador ni nuestro señor hasta que no lo recibamos y no cabe duda que él es salvador rey de reyes todos unidos señor de señores y se le ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra pero nada de eso iglesia bandera de cristo se pondrá en acción en nosotros hasta que no lo recibamos de verdad el espíritu santo no va a venir ese poder esa autoridad hasta que tú te rindas y tú humilles y se es obediente los apóstoles no recibieron ese poder hasta que no se humillaron ayunaron y oraron y obedecieron lo que dijo el señor Jesús y hoy en día los cristianos quieren poder autorizar y son nosotros obedientes no siguen instrucciones simples gloria a Dios yo digo también usted está escuchando queremos estar en control toca que está a tu lado es verdad yo mismo lo he presentado dile dile yo mismo lo he presentado el ser humano siempre quiere estar en control ellos quieren seguir siendo sus propios señores le voy a un ejemplo de esto a mí me ha pasado a todos nos ha pasado pero un ejemplo para entender lo que el señor no está diciendo ¿cuánto lo quieren recibir? cuando alguien nos invita a comer bueno deja hablar de mí sí el señor es sabio ok cuando alguien nos invita a comer yo sé que algunos somos así o nos quiere comprar algo pagarnos la comida y de todo corazón le decimos no, no, no en realidad no, no, no mejor te la pago yo ¿puedo escuchar a menes aquí? yo sé que eran más que dos o tres pero él me dijo que sea sabio por poco los meto todos en esa verdad otros no otros son aprovechados gloria a Dios se manifestó el poder aleluyamos iglesia me agrado lo que Dios hizo con mi hijita quieren darme dinero vayan a la autoridad él nos ha aconsejado bien para que el enemigo ni los pastores han hecho eso aquí y ya yo les he enseñado esas verdades para que Satanás no gane ventaja y Dios le ha bendecido de una manera especial que hasta carro le regalaron está eso tremendo mejor le pago yo amén por último siguen como si se siguen insistiendo y siguen con es de corazón porque hay gente ¿verdad? tú vas a la casa ¿ustedes han escuchado esto? uno llega y es una costumbre ¿verdad? ¿quiere una sodita? y uno le dice sí y después va para allá ellos saben que ni soda tienen sí pero como no quieren verse de mal y no es que son humildes es que son orgullosos y le dicen con el profundo yo espero que te diga que no que ya aprendió del apóstol que no bebes soda yo no bebes soda pero para probarlo yo sí apóstol perdónenme me pasa como pasó en Guatemala la primera vez cuando fui con Merlini Merlini está aquí o se fue de vacaciones fuimos al restaurante y el mesero vino como 10 veces porque primero nos da un menú y dice queremos esto hay de esto un momentito pues vengo para atrás y fue allá a la cocina ah bien diplomático perdone disculpe no tenemos carne hoy ay señor pero le puedo ofrecer otra aquí ok que tal esto vengo para atrás Merlini está aquí díjame o no estoy mintiendo regresa discúlpeme no tenemos eso tampoco y esto para atrás mire que poca vergüenza por último terminamos comiendo huevos rancheros y una tortilla díjame sí o no hijita y un restaurante que parecía calidad yo por favor dígame la verdad que no tiene nada y me voy y busco otro restaurante pues hay muchos orgullosos hoy en día hermano otra tarde ¿cuánto están entendiendo? de corazón es porque tú sabes que tiene usted va a mi casa y todo lo que me conoce esta es su casa sílvesen aquí yo no voy a servirle a nadie usted me está haciendo nada si quiere cocinar también hoy no cocino hoy es de ejercicio y ellos llegan mis hijitos que llegan a mi casa ellos entran meten ahí aleluyamos me chequean todo si es pastoraísma hasta el cuarto se mete ahí mira el apóstol toma vitaminas por razón se ve tan hermoso que eso lo aconsejo a todos hoy con todos los químicos que hay usted tiene que ser muy sabio aleluyamos iglesia a mi lo menos que me ha gustado en la vida es ser hipócrita y mucho menos diplomático por eso yo voy directo yo sé que por eso usted me ama y me encanta estar con personas me encanta estar con mis hijitos han aprendido bien son muchos aménes pero ahí vamos este mensaje va a ser poderoso porque cuando tú eres empoderado por el Espíritu Santo la hipocresía se te va aleluyamos y a su nombre gloria pero seguimos con este ejemplo porque usted puede entender y preferimos mejor dar que recibir pero hay gente allá afuera que prefiere dar porque ellos quieren permanecerse en control porque cuando uno da y le voy a dar un ejemplo completo para que puedan entender es lo mismo que sucede cuando alguien me ofrece a mí me invita a comer yo no no por ese corazón o va o va al restaurante o lo llevan a la huela y le compran la ropa que uno quiera tú sabes algo y usted tiene que entender de él este misterio lo que sucede que cuando tú dices que sí ahora esa persona está en control sobre ti usted está ahora ahora sin tú darte cuenta estás bajo esa autoridad tienes que someterte y si es una autoridad de corazón precioso te va a bendecir te va a alimentar si fue ropa te va a bendecir amén está entendiendo eso es así esa persona ahora sin darte cuenta tú estás bajo su señorío amén ahora esa persona para que entiendan mejor y es por eso y es por eso que nos gusta este punto de vista ahora esa persona por cuando tú te sometiste sea para tomar ventaja o no ahora esa persona está en autoridad pero la persona ahora está en control y nos gusta estar en esa posición porque entonces vamos nosotros a dar lo que queremos dar hello amén nosotros escogemos lo que le vamos a dar escogemos cuánto le vamos a dar cuánto o cómo le vamos a dar eso si te da una latita tú una fish ponte contento porque tú fuiste que te sometí no empieces a decir mira qué maldito es este que tanto dinero y mira no usted se sometió a esa autoridad y lo que te dé recibelo con gozo y dale gracias pero qué bueno que al que nos sometemos hoy nos bendice con bendiciones celestiales ahora están entendiendo ahora están entendiendo aleluyamos iglesia son otras palabras muchas veces no recibimos porque no queremos estar bajo autoridad no queremos y no recibimos porque no quiere no queremos que se nos diga lo que tenemos que hacer yo sé que a todos aquí el Señor nos está redarguillando pero tan pronto nosotros lo hacemos de corazón no lo merezco lo recibimos créanme que lo que Jesús hizo en la cruz ninguno lo merecían si no fuera por el favor glorioso de la gracia ninguno aquí merecían porque no lo merecían pero a dónde se manifiesta la gracia que la gracia es para aquellos que no merecían estamos todos ahí cualificados aleluyamos pero tan pronto nos sometemos y recibimos y recibimos algo poderoso sucede cuando nos sometemos a esa persona esa persona nos va a bendecir de acuerdo a sus bendiciones por eso que te invita asegúrate que tenga bastante dinero porque no hay cosas más tristes que te inviten y después tú terminas pagando créanme a mí me ha sucedido y uno se abochona y dice no no está bien es ok no pero yo lo invito ah no ah no ok I got it para pagar everything I got money I'm blessed estoy bendecido eso ok aleluyamos iglesia no hay nada peor también que algunos paguen y dicen ay señor la mano no me quedé sin nada señor ay señor no hermano o se asegura verdad le da el menú de los niños yo con mis sobrinas al principio hice con ellos eso porque ellos me dicen que no comían mucho y era una mentira cuando se quedaron un año conmigo fue la mejor bendición que ellas han recibido las dos y ellos me dicen que no comían mucho y cuando les llevé Dennis les di el de el de niños también no muchacho tuve que cambiar el menú no yo creo que ese día se llevaron lo que se merecían pero la próxima vez señor amado les di el grande no mienta tampoco si usted come y diga yo como avise para que después la persona no se vaya mirando la cartera y con aflicción ay señor hoy no quería estar en autoridad señor y a su nombre gloria pero a decir que si nos estamos sometiendo pero lo lindo es que recibimos sus beneficios si no tienes es el beneficio que vas a recibir porque Jesús lo tiene todo y todo es de él por eso Jesús es el hijo de Dios y por ser el hijo de Dios ahora es heredero de Dios y por ser heredero de Dios todo lo que es del Padre es del Hijo porque fue que Jesús dijo que si al Padre y diciendo que si recibió amén de igual manera nosotros tremendamente hermano cuando nos sometemos a él vamos a recibir todos sus beneficios todo potestad autoridad dominio propio amor los frutos de los plantos los dones la prosperidad todo empieza a manifestarse pero tenemos que ser humildes por eso Santiago dice 4-6 pero él da mayor gracia por esto dice Dios resiste a los soberbios pero da gracia a los humildes y sabe como dice el otro versículo que le sigue el 7 someteos pues a Dios tú tienes que someterte bajo autoridad hay gente que quiere todo lo que Dios tiene y le ofrece pero no quiere someterse a autoridad pero si te somete ¿qué sucede? entonces tú puedes resistir ¿a quién? a que tú quieres echar fuera de tu hijo de tu casa y de tu mente de tu trabajo o tu negocio pero no puedes hacer eso si primero tú no recibes y recibiendo ahora te sometes y sometiéndote ahora el diablo tiene que salir corriendo las tentaciones que el diablo trae tiene que irse corriendo las trampas se quedan quedan destruidas son vuestros enemigos los que caen en sus propias trampas no se enojen mira que la que yo estaba pendiente se fue con otro y a que si la trata más pues eso es lo que merecía dale gracias a Dios y date una buena danza thank you Jesus por librarme de estar maldito maldita ay se todavía no entiende quiere seguir con esa carreta yo tratando de cambiar el mulo sígueme aquí hermano ¿cuánto entienden eso? ¿cuántos se están gozando? nos estamos gozando pero Dios nos está hablando sabiduría aleluyamos iglesia algunos no se ríen como que sin esperanza pero escucha bien siga sometiéndose a Dios siga sometiéndose a Dios amén recibimos potestad cuando nosotros recibimos a Jesús aleluyamos lo primero que hay que hacer si quieres potestad poder autoridad dominio todo lo que Dios nos ha dado a través de Jesús hay que recibir a Jesús como salvador dígalo conmigo y Señor yo prefiero someterme al Señor amén y recibir todos sus beneficios someterse es obedecer todo lo que nos dice y si Él dice que hay que someterse a toda autoridad que Él ha puesto hay que someterse aunque nos digan brinca no te duermas haz todo lo que está a tu alcance para no dormirte y cómo puedes hacer eso pastor si estás casado descansa en tu casa bien en vez de estar viendo cinco horas de TV o YouTube o Facebook qué tal si descansa cuando sale el trabajo y los días que no tenemos descansa acuéstate a las ocho si a la hora que te acuestas aquí en la iglesia acuéstate en tu casa mis hijitos están escuchando ¿verdad? ¿dónde está Milladiel? están de filo los compañeros hoy y a José que le está pasando lo mismo yo no sé que estos dos hacen estos tres hacen el trabajo pero seguimos aquí escuchen bien son los días que no hay servicio en la misma hora que te duermes aquí en la iglesia acuéstate temprano les digo que si empiezan a obedecer Dios va a hacer cosas grandes hay cosas simples que ustedes no hacen caso a lo que uno dice y Dios lo que quiere es que empiecen en lo poquito hay liberaciones más grandes que se llevan a cabo cuando obedecemos la palabra de Dios que uno ha reprendido de echar fuera demonios que más después cuando eres desobediente se te trepan encima peor con siete más oh que lindo fue eso lo que dijo el Espíritu Santo dáselo fuerte eso cuando nos sometemos y decimos Jesús nos pone una posición de humildad de mansedumbre y esa misma persona manse y humilde como Jesús te dice aprende de mí que soy manso y humilde para que tengas poder y autoridad y cosas mayores harás eso es lo que nos dice en su palabra aprende de mí que soy manso y humilde es un procedimiento de enseñanza lo que está diciendo aprende de mí todo este estilo de vida sigue sometiendo sigue siendo humilde sigue aprendiendo sigue madurando y así es como y así es como se crece en autoridad en el reino espiritual así es como uno yo no entendía esto antes así es como uno en la circunstancia que uno necesita y tienes que caminar por el agua no te vas a hundir te recuerda que la primera vez me hundí a la montaña y decía muévete esto es un procedimiento que cada vez que tú obedeces más autoridad menos reverde más unción más dominio y al diablo y al pecado le dices ya no soy tu esclavo yo pertenezco a otro señor y estoy aprendiendo de que él es manso y humilde de corazón no de hipocresía no porque estoy en una posición no porque quiero un bienestar de alguien o de la iglesia o del apóstol les dije que esto va a ser de bendición esto va a revolucionar nuestras vidas el que lo ponga en acción Dios me dijo y lo promete en su palabra cosas mayores haremos que la que les porque él aprendió autoridad y se sometió a autoridad Juan Bautista no era mayor que él pero el Dios me necesita el que haga esto aunque yo soy más grande y más poderoso y el que bautiza cumplir tanto fuego pero es necesario que se cumpla toda justicia bautízame y Juan dijo wow lo entendí lo que entiende el apóstol yo él a mí me imagino que cuando entendió la revelación te voy a bautizar como 10 veces Jesús no 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 con una es suficiente si tú lo que tienes que aprender a obedecerlo una vez y ahí tú empiezas a caminar en justicia en otras bases te da poder y autoridad para ser obediente el resto de tu vida por eso la primera enseñanza después de recibirle a Jesús bautizarle en el nombre de él porque ahí se cumple toda justicia ahí viene ahora tú puedes aprender de él que él es más humilde y aprender la obediencia aprender recibir la autoridad que se lleva a cabo sometiéndose a ese que tú voluntariamente dijiste págame y con precio de sangre él pagó jesus jesus se fueron algunos demonios por ahí todo este estilo de vida va a ser así hasta que él venga y seamos transformados y cuando lleguemos allá tenemos que seguir aprendiendo no cuando llegue allá ya todos no los ángeles de allá fueron derribados satanás y irá y una tercera parte son los que nos hacen la lucha continuamente y no quieren que usted ponga así esta enseñanza ni quiere que las escuche pero ya perdió bandera de cristo hijito bandera que están aprendiendo y están sometiéndose y vuestras vidas no son las mismas aleluyamos diga ese yugo es fácil de llevar y esa carga bien livianita no que no puedo ir para la iglesia se le hace más fácil ir a otras boberías del diablo y conforme este siglo y no viene a la iglesia mira pero tengo que quedar no más nada dilo duro no no más nada ayúdame y repréndeme aunque me enfogone como dicen los puertorriqueños fogone quiere decir que se vuelve como como un horno un fogón de coraje porque hay puertorriqueños hermanos que tienen título de forforito hasta la cabeza se le ve como forforito siguen aquí hermanos vamos a seguir aquí Dios me está hablando Dios me está hablando Dios me está hablando se están gozando se quieren ir o seguimos un poquito más estamos en el primero anoche el señor bautizó a las damas con unción y poder que van a estar en ayuno y ahora si nos van a despedir el ayuno como algunas necesitan ser bautizadas seguimos aquí esto fue gloriosa noche y a su nombre gloria y él es manso y humilde ¿por qué no lo vamos a someter? entonces que cuando tú dices que no es una autoridad estás diciéndole a Dios ¿no? estoy hablando de autoridades verdaderas de Dios amén desde luego él va a seguir hasta que lleguemos al cielo y se hayan transformados y decir así esto es lo que quiero esto es lo que te voy a dar ahora y entre más obediencia y más te someta a lo poquito más va a seguir dándote grande autoridad lo más lindo cuando tú dices que sí tú le estás diciendo ya yo no estoy encontrando y él dice ahora sí comenzó tu llamada de tu ministerio hay gente que ya recibió a Jesús pero siguen ellos encontrando en realidad no han recibido a Jesús por eso de vez en cuando hay que pasar al frente hermano aleluyamos iglesia hay que seguir esos lejos de gloria so cuando ya lo recibimos ya no estamos en control ahora es el que está en control Juan 21 18 dice cierto es cierto digo cuando era más joven a quien le dijo esto a alguien que siempre estaba en control a Pedro te ceñías e ibas a donde querías recibiste a Jesús pero siempre hacía lo que tú querías te enfadaba cuando tú querías como tú querías pero llegar a un momento que en bandera de Cristo Dios te iba a edificar vas a entender vas a aprender vas a ser discípulo y después obrero y después amigo entonces te ceñirá otro mas cuando seas viejo extenderás tu mano toda la mañana padre que tú quieres que tú quieres que enseñe a bandera de Cristo hoy quiere que vaya a las naciones no ha dicho nada eso no voy quiere que despeine a alguien si cada rato no hay problema para eso te llamé necesito profetas verdaderos en estos últimos tiempos de cierto de cierto te digo cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías voy para Orlando estás bajo autoridad o no y eres líder eres pastor y pastora usted tiene una responsabilidad celestial y el mensaje no es para que usted venga a someterse a mi el mensaje es para que usted dijo que quería poder y virtud autoridad dominio propio ser un verdadero hijo de Dios te comprometiste esto no es para beneficios esto es para que así como Dios me llame de poder y autoridad con 5 podemos ganar a 100 y 100 pueden llenar las naciones aleluya creamos iglesias ahora mismo hay gente presa hay gente que han deportado porque no se quieren le han faltado uno le faltó el respeto al pastor Carlos pagó las consecuencias otro faltó el respeto de una palabra profética y que se creía que era una bobería ay siempre está profetizando todo se ha cumplido y se pagan las consecuencias adoran por mi oramos pero vas para allá con Dios no se juega cuando Dios te abre y llama a tu nombre y te va directo es porque sabe que ya no hay más chance a mi me gusta estar en una iglesia así ahí está el poder le dio de verdad dile Señor antes me enseñía yo rebelde y soberbio pero ahora que estoy aprendiendo esta verdad quiero que extiendas tus manos porque ahora estoy dispuesto a obedecer a seguirte para que tú me lleves donde quieras y como Dios lo hace de la manera que Él sabe hacerlo la gente quiere un trabajo y va a buscar no hay otros que dicen pastor que usted quiere este trabajo no este bendición tras bendición carro si pastor este bendición tras bendición los otros una de maldiciones de carro que hasta el carro le echa la culpa a ellos si con el otro dueño yo caminaba bien porque estaba bajo autoridad el problema diga el problema era el carro el problema era el chofer que hasta las cunetas se le viran las las mansillas gracias a Dios que están bajo cobertura aleluyamos iglesia y a su nombre gloria los desobedientes pagando las consecuencias y las seguirán y ya el diablo se va hay unos cuantos pero digo vete a otra iglesia porque aquí yo no quiero que nadie se muera y si te muere vamos a hacer un borrero porque son las familias pero no es la bandera de Cristo bandera de Cristo son gente obediente somos hijos de Dios cancelo eso no tiene que cancelar lo que tiene que ser obediente eso es todo así le dije reprende todo lo que quiera reprende a ti también si no te pones en orden están pagando las consecuencias pero estamos aprendiendo hoy hoy están aprendiendo aleluyamos iglesia diga esto es personal en vez de señor salva a mi hijo cámbialo no que aprenda a respetar la autoridad a respetar tu palabra a honrarte y entonces Dios lo salva si la autoridad de Dios hay que pagar lo que debe eso es lo que tienen que ellos concentrarse y así Dios lo salva no puedes poner la careta no hay que meter el mulo primero hermano o la mula cual es la desobediente no se cual pero hay el que sea no se están entendiendo Dios es un Dios de orden aleluyamos iglesia señor antes me enseñía yo dígalo pero ven adelante con mi libro de abertura lo entrego a ti y lo rindo a ti para que tú me enseñes y extendiendo tu mano ya yo estoy agarrado llévame guíame porque los que son guiados por tu santo espíritu esos son los verdaderos hijos de Dios amén y a su nombre gloria cuando tú me vas a casa y te invitaron y usted va a entender esta palabra me viene así de momento el señor lo dice claramente si te invitaron y el que te invitó te dice siéntate atrás siéntate atrás parábola que pastores no entienden todavía y dice unos disparates se está hablando de autoridad porque tú rendiste tu vida verdaderos tú estás de la habitación si él te dice siéntate aquí tú te vas a sentar aquí si te dice siéntate allá allá si pone una ratita de pintura para que te sientes siéntate ahí que yo soy bandera de Cristo soy líder una ratita de un galón de pintura pues siéntate y con gozo con labios de Facebook hermano no es tiempo de Facebook estás sentada en una latita de pintura son chupas de los bembe y la pintura y contenta y gozosa porque tú rendiste tu vida verdaderos cuando dijiste que sí al Señor lo lindo es que si eres obediente yo sé que a la media hora va a ver que soy obediente y me va a decir siéntate aquí en esta mesa lujosa aquí hay steak ahora que no estás ayunando no por ahí te dejo toda la noche y que como tú te levantas enojada no contenta thank you que tremenda invitación I love you thank you Jesus de corazón dice wow está bien contenta I love you gracias por la invitación that was so nice beautiful hey el que te invitó llévate la ratita por favor y que tú contento contento llévatelo amén ahí pones la ratita no contenta la ratita a lo mejor me sirve para pintar la casa y de lo cual lo que tú sembrás a lo mejor una ratita de pintura y esta pintura pero un día tú tienes una deuda de 10 mil dólares y viene ese que tú te rendiste me puede ayudar ya que oh si tú te rendiste ¿cuánto necesitas? 10 mil si eso fue lo que puse en la ratita donde te probé si eras humilde ahí están los 100 mil los 10 mil what? what? oh estás aprendiendo a ser mansa ahora se le fue el bigote hermano estamos aprendiendo estamos aprendiendo Dios nos prueba cada segundo de nuestra vida en este caminante y lo que está buscando sinceridad humildad macedumbre por eso ese ejemplo que Jesús da de esa parábola si te dijeron que te sentaras atrás siéntate atrás aquí ¿sabes cuánta gente se ha ido aquí porque no han sentado donde ellos no querían? tú puedes ver que tan rebeldes son no son dignos de estar aquí pero el día que se humillen son dignos aleluyamos y a su nombre gloria que lindo estamos aprendiendo ahora usted está bajo autoridad de aquel que usted recibió y humildemente rindió su libre se rindió salmo 91 dice el que habita el abrigo del artísimo borrará bajo la sombra del omnipotente diré yo a Jehová esperanza mía castillo mío mi Dios en quien confiaré tienes toda la confianza puesta en él esta es la única manera que podemos recibir al señor Jesús y estar bajo esa cobertura de tal potestad y el señor que lo primero que tenemos que hacer si queremos ser llenos empoderados con ese poder resolución lo único que tenemos primero que hacer es recibir al señor Jesús de corazón rendirnos a él como salvador y señor y recibe tal potestad entonces lo que dice ser hecho hijo de Dios quiere decir que ahora tú eres derecho a todo lo que es del padre aleluyamos iglesia número dos hay que seguir creyendo en su nombre y amando ese nombre segundo para aquellos que quieren tal autoridad y poder obtener tal virtud tal unción hay que seguir creyendo en su nombre dice Juan ese mismo versículo uno doce más a todos los que recibieron a los que creen en su nombre tienes que seguir esa palabra en realidad quiere decir que continuamente tú tienes que avivar tu fe no dejes que el enemigo te ponga una posición de que tu fe mengua porque si tu fe mengua ya tú no crees en Jesús ya tú no crees en su nombre entonces ya tú no tienes autoridad por eso nosotros cada día tenemos que crecer más en esa fe tenemos que seguir creyendo cada día hay que seguir alimentándose con esta palabra porque la fe viene por el oír el oír la palabra de Dios los que llegaron hoy creyeron en su nombre y están recibiendo más fe para seguir creyendo en su nombre y mantenerse en esa unción en ese poder en esa autoridad en ese dominio propio aleluyamos iglesia hay que seguir creyendo en su nombre y amando ese nombre que sobre todo nombre tremendo a los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de Dios tremendo se sigue manifestando esa gracia es así como nos mantenemos en virtud en esa posición como lo dice Filipenses 2.9 claramente por lo cual Dios también lo exaltó hasta los sumos y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble todas las rodillas de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra usted sabe que cuando ellos fueran demonios usted ha visto la gente aquí que lo primero bien bien demoniado y cuando los reprende y los hatos saben esos que caen de rodillas ellos pero en realidad son los demonios que caen de rodillas amén a otros se les cortan las rodillas y se caen detrás a otros les cortan una solamente y se van de lado otros se van de frente porque tienen una frente grande hermano hay poder en la sangre de Cristo hermano hay poder hay autoridad los hijos de Dios tienen que caminar con poder y autoridad ahora hay que recibirlo y hay que seguir creyendo en ese nombre que es sobre todo nombre entre más sigamos creyendo en ese nombre que es sobre todo nombre se sigue poniendo en acción Juan 16 27 pues el padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que salí de Dios tremendo iglesia salí del padre y he venido al mundo otra vez otra salí del padre y he venido al mundo otra vez de Dios al mundo y voy al padre y ahora los discípulos dicen como dicen ustedes es aquí que ahora hablas claramente hace tiempo que hablaba claramente el problema es que estaba ciego porque quería seguir tu libre albedrío le digo que entre más nos sometamos a él y sigamos creyendo más manso nos ponemos y más podemos entender sus revelaciones más conocimiento de esa verdad y esa verdad nos liberta entonces los demonios de rebeldía orgullo y actividad se tienen que ir ya tú no eres esclavo de Satanás aleluya y todo lo que pidamos en el nombre de Jesús al padre él nos los concede ya ustedes saben los versículos este verso es tan importante para la revelación que nos enseña el contexto en aquel día ya no haré no hará falta que les ruegue a mi padre y terminamos no vamos a poder seguir porque ya el tiempo se acabó amén pero usted va a ver este punto de vista usted se va a gozar esto es fresquecito lo tenía reservado para que se goce en aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al padre por vosotros ese verso cuando usted lo mira ¿qué es esto? hasta como que se contradice amén pero no es así vamos a ver lo del 25 estas cosas os he hablado en alegoría la hora viene cuando ya no os hablaré por alegoría sino que claramente os anunciaré acerca del padre y era que iba a recibir al Espíritu Santo y le sigue diciendo y en aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al padre por vosotros lo que está diciendo el señor me dijo esto claramente escuche bien por favor iglesia escuche bien esto es muy importante lo que está diciendo claramente Jesús a sus discípulos cuando ustedes iban tal poder y autoridad y el Espíritu Santo venga sobre ustedes ya yo no tengo que estar rogando al padre por ustedes porque usted ya me conoce y conocen al padre todas sus peticiones ya no tengo que rogar porque usted usted conoce al padre ya no va a estar rogando usted pidan y se le concede pero pero a los desobedientes él sigue rogando a los que no tienen poder y autoridad porque son rebeldes y no se han sometido porque no han creído entonces tiene que usar intercedores por eso que hay muchos que siguen vivitos y sanitos porque el hijo con nosotros sigue rogando pero que dice a mi no me ha pasado nada darle gracias a Dios que estás en bandera de Cristo que oramos ayunamos guerriamos aquí los sábados eso es lo que está diciendo en aquel día ya no hará falta que le ruega mi padre por ustedes sino que ustedes mismos le rogarán a él porque él sabe que ustedes me aman y han creído que yo salí del padre y ustedes han recibido mi naturaleza y mi santo espíritu y eso nos habla de lo bueno que está el bajo autoridad les digo que unos cuantos por ahí que satana no se los ha llevado porque todavía hay algunos que siguen rogando y allá lo ha tratado llevárselo dos o tres veces pero no se ha salido con la suya porque aquí hay unos cuantos que todavía se someten bajo autoridad y tienen autoridad sobre el diablo sobre el infierno y sobre la muerte y cuando ellos doblan rodillas y dicen padre no te lo lleves ahora aprendieron hoy mejor enséñenle a hacer las cosas correctas que tienen que ponerle en orden para entonces los otros se ponen en orden porque pedir como conviene no sabemos padre sálvalo no hay otras cosas primordiales yo les bendiga iglesia yo no sé pero esto estuvo súper maravilloso glorioso estamos puestos de pies y es así como salimos de este lugar bendecidos en el nombre de Jesús recuerda el nivel de tu rendimiento será tu avivamiento será tu será tu poder la autoridad Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga todos los demás orando en el espíritu padre aquí vienen rendidos han declarado sostener y así es como sostener humillándonos porque usted resiste el soberbio pero el humilde usted lo va a coronar de su gracia de su bendición reciba 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 ahí así humillándose rindiéndose oh padre aquí está el ejemplo que bandera de Cristo queremos seguir en esa posición de humildad de mercilumbre aprendiendo cada día de ti seguir el procedimiento de santificación queremos seguir creyendo en ese nombre que sobre todo nombre que salió de ti es tu hijo amado te honró obedeciéndote se cumplió toda justicia en él y él ha compartido esa justicia y esa gloria con nosotros él ha compartido con nosotros esa potestad esa autoridad y ahora estamos nosotros aprendiendo queremos seguir recibiendo queremos seguir creyendo y queremos ponerle en acción los otros tres puntos de vista que usted nos va a enseñar para obtener el potestad para que el Espíritu se apodere de nosotros alma espíritu cuerpo todo vuestro ser amashira vasaya ir a más oiga perdóname señor perdóname señor mis rebeliones mis transgresiones mis rebeldías lávame con tu sangre límpiame de todo lo que hay en mí que me está impidiendo caminar como hijo tuyo que está impidiendo que tú hagas cosas mayores que las que hiciste a través de tu hijo por eso vengo rendido ante tu altar ante tu trono de gracia buscando esa misericordia que a través de tu palabra usted ha manifestado para así manifestarle esa gracia que ahora mismo recibo recibo esa gracia para que me auxilie me socorra me ayudes en mi condición espiritual que me encuentro de hoy en adelante quiero que tú me guíes me diriges me señas nunca quiero rechazar tu mano extendida quiero obedecer la fe este pacto de la gracia con todo lo que tú me lees dame esa gracia ese poder esa unción esa autoridad esa virtud te lo pido en el nombre de Jesús tengo la fe la certeza que ahora mismo todo esto se está imputando en mí se va a manifestar en mí mi vida y lo declaro jamás será la misma en el nombre de Jesús recibo todo todo lo que usted nos ha dado en el nombre de Jesús dile Señor ya yo no estoy en control no quiero dígalo así no quiero estar en control te rindo mi libre albedrío para que tú estés ahora en control para que tú seas todo para mí desde que me levanto hasta que me acuesto aún en el descanso en la noche tu espíritu me dirija me guía sigue manifestando esos dones del Espíritu Santo especialmente ese don que tú has dado a todos sus hijitos de hablar en lenguas oh ese don esos talentos esos frutos del Espíritu Santo eso lo anhelo más que el agua y que la comida y que la riqueza de este mundo en el nombre de Jesús te lo pido amén con fe levántese ahí con fe ahí levántese levante las manos arriba y empiece a darle gracias al Señor salga de este lugar con esa fe manténla hasta que podamos recibir un poco más el viernes y el otro domingo cada día y en el discipulado también siga rindiendo esa iglesia siga humillándose sigamos aprendiendo de él su palabra es el verbo él nos está enseñando estos misterios estoy bien contento estoy contento que cosas grandes ya se están manifestando todos orando en el Espíritu veo regalitos cayendo regalitos en forma de paracaídas reciba siga orando en el Espíritu está orando como conviene ahora el Espíritu usando esa nueva naturaleza ay él está concediendo lo que en verdad necesitamos en esta preciosa noche antes de salir de este lugar veo regalitos y veo número 7 cayendo 7 7 7 7 oh Dios está perfeccionando este es el año de la integridad puede ser que ahora mismo el Señor está urra masaya llenándote de virtud tus amas casaya con poder y autoridad se allí arrabado sota arrabashata arrabado soja rebequita arrabasaya el poder y autoridad que tenías antes que podías llegar y no faltar ahora Dios te la está devolviendo yo espero que aquellos que faltan mucho y el enemigo los tiene destruidos que ya ni se pueden congregar hagan pasado humillado porque Dios está repartiendo esos regalos el que se humilla va a recibir el favor de Dios la bendición de Dios tu vida jamás será la misma sigo orando sigo orando ya veo demonios saliendo fuera en el nombre de Jesús es que cuando el pueblo de Dios humilla y lo recibe como salvador y Señor oh entonces Dios empieza a hacer cosas grandes y maravillosa esta enseñanza era lo que necesitaba me contestaste mi petición quería esto quería esta bendición gloriosa y ahora usted me ha enseñado como tener reservarla y permanecerla hasta que usted venga sigo orando en el espíritu veo la nube de Dios sobre ustedes está fuerte la nube regalos siguen bajando veo regalos primero vi dos después tres veo trece regalos que están todavía que no pueden bajar pero el Señor me dice que son los regalos de salvación hay vidas aquí que necesitan ser salvas en esta noche necesitan recibir a Jesús como salvador y ese regalo no va a bajar hasta que tú decidas rendirte a Dios y recibir a Jesús como salvador quieres autoridad quieres poder quieres reprender al diablo de hoy al serpiente y escorpión no recibe ese poder hasta que recibas el regalo de la salvación hay trece personas aquí que necesitan de verdad ser salvo y humillarse a Dios convertirse de verdad y rendirse de estar jugando esos jueguitos de cristianito esos regalos están dispuestos en esta noche y los veo allá atrás esos regalos porque ya voy a despedir este servicio oh jesus 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 nadie pasó sigan orando en el espíritu padre es así como vamos a salir de este lugar suplenamente bendecido levante la mano los que están recibiendo a jesús a jesús no bajen la mano que cuando dios me dio esa visión pasó al frente quien es levante la mano arriba quiero que levante la mano arriba los que vinieron a recibir ese regalo de salvación que no había pasado que no había pasado para decir porque los regalos los vi atrás quien pasó uno quien más pasó dos y tú desde la cámara necesitas pasar también tú 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 el hermano de piedra pasa a recibir a jesús trece el señor me mostró trece regalos de salvación ¿ya tú recibiste esa jesús recibiste esa jesús voy a orar no voy a perder más tiempo el regalo de salvación le costó la vida y la sangre de cristo le costó el hijo de dios y con eso no se juega mañana puede ser muy tarde padre los que pasaron aquí al frente los que están al frente digan padre aquí estoy levante su mano al cielo y le dije padre aquí estoy y te doy gracias por la oportunidad que tú me das en esta noche de recibirte de verdad como salvador y señor mío perdona dígalo perdona a todos mis pecados perdona a todas mis maldades todas mis eniquidades perdona a todas mis transgresiones y lávame con esa sangre preciosa que tuyo amado derramó en la cruz por mí y escribe mi nombre en el libro de la vida hoy los rindo todo hoy lo entrego todo ya no quiero yo tener el control de nada me ha servido dígaselo así de nada me ha servido ha obrado para amar por eso vengo y me rindo a ti hoy y te entrego mi alma mi espíritu todo mi sed mi cuerpo es tuyo mi boca de hoy en día va a ser tuyo todo mi sed y escribe ese nombre precioso oh padre lo recibo y te doy gracias por este privilegio en el nombre de Jesús ahora lloro por ustedes padre me mostraste estresce y hubieron como cinco que si obedecieron y tu palabra dice que el que se humilla ese tú lo vas a levantar lo vas a exaltar lo vas a limpiar lo vas a coronar de gloria y su nombre será escrito en ese libro de la vida donde ya el diablo ni la muerte ni el infierno ya no tienen potestad en ello porque ahora tú le has dado potestad de ser hijos tuyo y yo declaro esa unción ahora manifestándose en el nombre de Jesús y todo poder de tiniebla que estaba en ello y demonios que estaban se tienen que ir ya no van a ser sus esclavos ahora su señor es Jesucristo y rima tosí carrabasaya y esos cinco que pasaron digan señor ya que te recibí lléname con tu santo espíritu lléname bautízame con espíritu santo y fuego séllame te pertenezco de hoy en adelante ahora lloro por ustedes padres has escuchado las palabras de ellos y tu palabra dice que todo lo que tus hijitos pidieran tú se los darías conforme a tu palabra y en tu palabra dice que Jesús vino a bautizar con espíritu santo y fuego y yo declaro ese bautismo esa unción ese fuego así como tengo las manos en esta jovencita llénala bautízala úsala como tú como tú la predestinaste desde antes la fundación del mundo para hacer cosas gloriosas poderosas padre que sea una predicadora de unción no religiosa que sea una profeta verdadera padre cabazoto calaba y ramando rosata rabashoya bautízala con ese don de lengua y camaja soto ramasaya oye siento la unción la unción toca el espíritu santo toca toca bautiza la declaro libre también y ramaja sata babá y ramaja ve el fuego de Dios sahat y ramaja saya ve el fuego de Dios más 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 el fuego de Dios llénala llénala padre que penetre penetre todo su cuerpo todo su mente era por esto que Satanás no quería que llegaras hoy porque Dios tenía palabras de vida para ti y el Señor me dice y estás aquí al frente porque escuchaste mi palabra honrate mi palabra te gozaste con mi palabra y los que se gozan con mi palabra yo los toco con mi palabra mi Jesús es el verbo Él es la palabra y los lleno de fe yo los bautizo los aturo y las puertas del infierno no pueden prevalecer contra ellos toca la más padre llénala más llénala más llénala más llénala más y libértala libértala padre ve un corazón de Cristo es paz ahora recibe paz en tu corazón paz 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 padre yo estoy anhelando que esta joven de verdad se arrepintiera y ha pasado esta noche que tenga una experiencia sobrenatural y que permanezca así como hiciste conmigo que no vuelva para atrás ni mira la izquierda y la derecha que tenga los ojos puestos en ti porque cosas grandes tú quieres hacer con ellas y yo declaro la unción del Espíritu Santo llénala llénalo sotarabasatacarabashatacaya imasotoramasandarabasaya dilujito todo a Cristo yo me rindo todo Padre perdóname por ser rebelde soberbio perdóname sin darme cuenta haber rechazado todas estas bendiciones ay a liberación que lindo fuera todo lo que ata todo lo que no dejaba que se entregara completo a Dios sale fuera fuera sotarabasatacarabashatarabasaya irramasatacarabasatarabasaya rimasaya ve un lazo en tus lomos ahí en tu cintura ay Padre de misericordia ¿en qué ligadura estás metido? isitoshutu rabadasacarabasaya irramasatarramashatakarabasaya ramasayaya Dios tuvo misericordia Dios tuvo misericordia Dios tuvo misericordia asatabasantarazaya tarasaya rabasaya Hugo no se puede más con juegos a Dios hay que entregarse hay que entregarse de verdad y ramas andalajas y ramas andalajas y ramas andalajas y ramas andalajas si dile a Cristo si porque veo al enemigo acusándote en el otro lado dile si si ahora si toca el Espíritu Santo bautízala si lo anhelo y lo desea dice el Señor te puedo transformar de verdad en una persona nueva y ramas andalajas y ramas andalajas y te ayudo a despojarte de toda esa carga y de todas esas vestiduras negras dile que si ay ahí viene veo agua agua cayendo sobre ti agua 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 y ramas andalajas el mismo mensaje para ti sin darte cuenta como ha rechazado el llamado pero aquí estoy obrando dice el Señor hoy tú decides vida o escoge muerte bendición o maldición hoy tú vas a decidir seguir en ese salco del diablo donde siempre te tiene dando vuelta y te pone una posición de mentalidad como de lo que era pero aquí está la mente aquí está el poder del Espíritu Santo aquí está para libertarte se rompe ahora ese yugo rompo ese yugo dice el Señor porque sé que me amas sé que quieres seguirme yo te vi te escuché gritando por mi nombre y te acudí te ayudé pero ni entendía que ahí estaba yo pero tuve misericordia y hoy vuelvo a tener misericordia pero con propósito de manifestar esta gracia y este poder para que quede y permanezca hasta que yo venga recíbelo y ese mismo poder te liberta rompe esas cadenas en el nombre de Jesús 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 libre, 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 libre libre, libre, libre libre, libre, libre que obra preciosa está haciendo el Espíritu Santo con ustedes yo me gozo, me gozo con el Espíritu Santo en lo que Dios está haciendo con ustedes yo me gozo, yo me gozo ay Shama Él nos anhela celosamente Él nos anhela celosamente ay Shama Shaya veo el Espíritu Santo contento contento de que pueda hacer más obra ay Shama Shata Rabasaya trabajar en nuestras vidas Shata Rabasotoraya oh Espíritu Santo, Espíritu Santo digan Espíritu Santo ven ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo, ven bautízame ven satúrame, límpiame límpiame para un rigor de tuya límpiame, satúrame satúrame, satúrame, satúrame satúrame, mándase fuego mándase fuego, mándase fuego es promesa del Señor rabo dos a cara en el nombre de Jesús sotacaraba shatacaraba más, más, más quiero más, quiero más, quiero más todos digan quiero más quiero más, quiero más, 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 más pues recibe más reciba más Shama Shaya la Shama Shaya toca el Espíritu Santo más, 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 más más, más sotaraba sharabado soto fuego, 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 fuego fuego, 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 fuego fuego, 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 fuego fuego del Espíritu Santo fuego, fuego shatarababa fuego, fuego, fuego shamasaya orrabasaya 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 los adoradores estos en la plataforma shotaraba urrabasatarabasaya más más, 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 más más sotaraba shatacaraba urrabasaya shababá sebe misía shanahasi misía amasaya irrabasasatarabasheterebejía remesatarabasatarabasatarabasatorría tush tush y masajalaya ay shamahasaya esa misma culebra que te mandaron esos hechiceros se los enviamos para atrás fuera shatahala tozohola en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús libre suéltala 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 shataraba shataraba shatacarababa sabaraba satarabasaya sus shi sus en el nombre de Jesús 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 se va se va esa maldición mi espíritu de muerte pero eso se rompe se rompe te vas te vas irramasataraba shatacaraba fuera todo lo que ata se va se va come out come out come out shatara shiraba sotoraba hurraba sakaraba shatarabasaya ribashitarama satacarabababa bendice 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 Señor bendice la más bendice la más bendice la más te dije que la soltarás sal fuera en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús poca tu hijita padre levántale dos manos dile padre tú sabes que lo necesito y llama docía y llama docía y llama docía si lo veo descendiendo 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 más dile padre no, 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 no lo quiero todo tú sabes que lo necesito necesito ese toque divino y ramababababa fuego, 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 fuego fuego, fuego, fuego que descienda el fuego y ramasanda rabashanda rabasaya libre, 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 libre libre, 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 libre libre en el nombre de Jesús cántaselo iglesia oh, entrégase ríndase completamente de corazón todos tu ramabase oh, ramashe señor con tu preciosa oh, ven oh, ven y lléname señor no te tengo que poner las manos tú puedes recibir ahí con tu fe purifícame y lávame y restáurame señor con tu poder purifícame y lávame y restáurame y restáurame te quiero conocer envítalo envítalo ven ven espíritu ven y lléname señor con tu preciosa unción ven 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 espiritu ven y lléname y lléname y lléname jéssica 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 agarra tu botella de aceite y lléname y húngeme a la pareja ya a esta pareja preciosa y especialmente el niño jéssica muévete jéssica da la vuelta por allá húngeme a ella y al esposo pero especialmente al niño Dios me lo muestra te quiero conocer sigan adorando ven 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 espíritu ven y lléname Señor con tu preciosa bendición ven ven espíritu ven y lléname Señor oh Señor tu preciosa un género a los dos y al niño especialmente échale aceite en la cabeza jéssica aceite en la cabeza ponle aceite en la cabeza a los padres y al niño esas son las instrucciones del Espíritu Santo y nada le hará daño más una vez más invítalo ven espíritu ven y lléname Señor con tu preciosa unción de corazón purificame renuevame 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 dígale te quiero conocer quiero más de ti purificame renuevame 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 Señor te quiero conocer una vez más Espíritu Santo ven ven Espíritu ven lléname Señor con tu con tu preciosa Señor ven Espíritu ven lléname renuevame 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 Y es así como salimos de este lugar Todos ahí dando libertad A la unción gloriosa del poder Que se nos ha dado de orar En el Espíritu Yo no sé si ustedes se ven Pero estamos en el mismo trono De gracia Ahí está el Padre, está Jesús No lo veo Ni preocupado Lo veo contento a los dos Siento el Espíritu Santo bien contento Que hemos abierto nuestros corazones A dejar que Él obre en nosotros De poner en acción Lo que ha sido enviado a hacer en nosotros Empieza a darle Gracias a Dios por su Santo Espíritu Cierra sus ojitos Y con todas sus bendiciones y promesas Y todos lo debemos a ti Padre En el nombre de Jesús Amén, amén, amén Los bendigo con toda bendición espiritual celestial En Cristo Jesús Que el Espíritu Santo Camino a sus hogares En el descanso de la noche En el trabajo En esta semana Se les manifieste hermano A todos nosotros De una manera Tan especial Que usted no va a tener duda Que el Espíritu Santo Estoy profetizando sobre ustedes Y diga Y así va a ser Lo recibo Veo Algunos de ustedes Con fuego En las bocas Déjese usar Déjese usar Por el Espíritu Santo Ay Mashiach Yo siento una acción poderosa Y yo sé que cuando yo siento esta acción Cuando estoy ministrando Es que el pueblo Está recibiendo Le están creyendo a Dios Y Mashiach Y veo el texto glorioso De Santiago 4.7 Someteos a Dios El diablo va a huir Ahora Resistirlo Y el huirá De vosotros Y siga humilde Siga aprendiendo De esa mansedumbre De Jesús A otros los veo corriendo Estoy en el Espíritu Cienes sus ojos Veas ustedes también Caminen esa fe Caminen ese levo Otro Otro los veo Con armaduras Con espadas Con una valentía gloriosa No ha pasado La fiesta de Pentecostés Seguimos en acción Esto seguirá Hasta que Cristo venga Créale a Dios Nosotros somos De los que creen Se lo cantamos Diga yo le creo a Dios Pero cierren los ojos Manténgalo así Véase usted Véase usted Ay Shammah Ay Yo vi muchos regalos Cayendo Cuando estaba ministrando Y pasaron Yo vi ahí Regalos 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 Cayendo sobre ustedes Nosotros somos Nosotros somos De los que creen Que con el poder De Dios Se puede Nosotros somos De los que creen Que con el poder De Dios Se puede Tenemos Perfecto el cántico Ese es el tono tuyo Oído Es el tono tuyo Ok Delen Mire que Dios me lo dio ¿Sabes lo que estoy diciendo? Nosotros son los que vamos a conquistar Nosotros son los que vamos a ser usados Y cuando uno está en el Por eso Cuando usted venga al frente a recibir Usted olvídese que está a su lado Amén Usted solamente venga a recibir Y créale a Dios Y Dios le va a abrir los ojos espirituales Y usted va a ver cosas Preciosas Rima, sata, rabasaya Así nos vamos con ese cántico Pero fuerte Nosotros somos De los que creen Que con el poder De Dios Se puede Nosotros somos De los que creen Me escucho esto Y con el poder De Dios Se puede Vayamos a la conquista El Señor Y da la puerta Y tenemos que cubrir La tierra Vayamos a la conquista El Señor Y da la puerta Y tenemos que cubrir La tierra Se puede 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 Nosotros somos De los que creen Que con el poder De Dios Se puede Nosotros somos De los que creen Que con el poder De Dios Se puede Vayamos a la conquista Que con el Señor Que con el Señor Está la puerta Y tenemos que cubrir La tierra Se puede 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 Nosotros Nosotros somos De los que creen Aleluya Que con el poder De Dios Se puede Nosotros somos De los que creen Que con el poder De Dios Se puede Vayamos a la conquista Que el Señor Está la puerta Y tenemos que cubrir La tierra Vayamos a la conquista Que el Señor Está la puerta Y tenemos que cubrir La tierra Se puede Se puede Se puede Allá atrás Se puede Se puede Se puede Se puede Se puede Nosotros somos De los que creen Que con el poder De Dios Se puede Nosotros somos Los que creen Que con el poder De Dios Se puede Vayamos a la conquista Que el Señor Está la puerta Y tenemos que cubrir La tierra Vayamos a la conquista Que el Señor Está la puerta Y tenemos que cubrir La tierra Se puede 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 Nosotros somos De los que creen Y con el poder De Dios Se puede Nosotros somos De los que creen Y con el poder De Dios Se puede Vayamos a la conquista Y el Señor Está la puerta Y tenemos que cubrir La tierra Vayamos a la conquista Y el Señor Está la puerta Y tenemos que cubrir La tierra Se puede Podemos Se puede Podemos Con el poder Del Espíritu Santo Se puede 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 Podemos Se puede 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 Oh Siento una unción Que si no fuera Por el tiempo Nos podemos Quedar hasta mañana Aleluyando Porque con el poder De Dios Se puede Se puede Los declaran victoria Ese matrimonio Que ungimos Y cubrimos A el niño Como ya lo cubrió El Señor Con el poder Del Espíritu Santo Sigan buscando De Dios Déjese llenar El Espíritu Santo Está deseoso De llenarnos Bautizarnos Estamos tan cerca De todo eso Bien glorioso Y lo más lindo Que Dios No hace excepción De persona Y con el Espíritu De Dios Se puede Le digo Que vi Muchos regalitos Chama Y ahora estoy viendo Manos Ah que lindo Eso es Es la mano Del Señor Parece que te creyó Que tú pediste Que ya no quieres Ser ceñido Por ti mismo Él está Tendiendo las manos Para Parece que decidiste Es mejor Que él Te ciña Te guía Te dirija Ay que es eso Y ahora estoy viviendo Y la mayoría Son mujeres Con la latita De pintura Hermano A Shama Sigan orando En el Espíritu Veo como dos Tres hombres Las demás son mujeres Mire que cosa Con la latita De pintura Ya tú sabes Lo que quiere decirles Ahora me explica Porque viven Muchas damas Mujeres aquí Es por causa De la junio Lo que va a suceder En esta junio Total rendimiento Y el infierno Temblando Padre No nos dejes Calentación Líbranos De toda astimaña Toda astucia Por eso te lo pido Padre Porque tú nos has Enseñado tu palabra Que no tenemos lucha Contra carne Ni sangre Sino contra principados Potestades Gobernantes de tinieblas De este siglo Y toda vuestra Espiritual de maldad Pero su promesa Es que ninguno Se llegará a nosotros Ni nos podrán tocar Es más El Señor Está poniendo A todos vuestros enemigos Debajo de vuestros pies Incluyendo aquellos Que se habían Salido Por causa de nosotros No caminar En obediencia Cámara Al muchachito Que cayó Que cayó aquí Un gemelado Con aceite Pastor Carlos Un gemelado Y así nos vamos En esa comunión Padre Bendecimos a todos Los niños Allá con las maestras A las maestras Por esa labor Preciosa que hacen Con ellos también Padre Yo solamente Antes de salir Te pido Que ese deseo Anhelo Como usted pone El querer Y hacer en nosotros Como dice Filipense Que ese anhelo Y deseo Estén nosotros De orar Especialmente Los que venían En ese momento A la hora Que venían Ellos lo hagan Y lo pongan En sus casas En sus hogares Y los que quieran Llegar La iglesia Como quiera Aquí la iglesia Va a estar abierta Porque las damas Pastoracoco Va a estar aquí Si usted quiere Llegar a las 6 Y orar una hora Llegar a las 7 Llegar a las 8 La iglesia Va a estar abierta Como quiera Porque hay Ya como 5 o 10 damas Que se están quedando Aquí La iglesia Va a estar abierta Para todos Los que quieran Seguir llegando Amén Con sus caros Voluntariamente Y así el Señor Sigue haciendo Cosa gloriosa Padre Ahora que estamos Por salir de este lugar Pero no de tu presencia Salimos Supremamente bendecidos Como dice tu palabra Que la gracia Del Señor Jesucristo Y el amor de Dios Padre Y la comunión del plato Sea con todos vosotros Dios le bendiga Iglesia El miércoles Disipulado Lunes Marte libre Miércoles disipulado Y el viernes Aquí estaremos